Dragon Ball hazte más fuerte al derrotar a tu oponente 0-1-20 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 0-1 ¿Dónde está este lugar? Su shuan se despertó con los ojos abiertos y se encontró en una habitación extraña Entonces, de repente sintió un dolor agudo en la cabeza Y una gran cantidad de recuerdos inundaron su mente como una marea Viajó a través del tiempo y viajó al mundo de Dragon Ball Convirtiéndose en el segundo hijo de Son Goku, Son Goten Ya tiene 6 años, pero faltan más de 20 días para que cumpla 7 Esto significa que faltan menos de 5 meses para la aparición de Majin Buu Din El linaje del anfitrión ha sido confirmado sin lugar a dudas Y ahora comienza a reconocer al maestro Justo cuando su shuan estaba pensando, de repente escuchó un sonido electrónico sintetizado en sus oídos Sistema Su shuan se llenó de alegría al escuchar esto Generalmente, los viajeros que viajan a través del tiempo tendrán un sistema o un dedo de oro La novela es cierta Después de un tiempo, el sistema reconoció al maestro y una interfaz azul apareció frente a su shuan Nombre Son Goten Género Masculino Era 6 años Linaje Saiyan y terrícola Poder de combate 20 millones Tiempo y espacio Dragon Ball Super Dragon Ball Super? Si, maestro Entonces sistema, ¿qué funciones tienes? Ejem El sistema tosió Puedo hacerte más fuerte al derrotar a tu oponente ¿Te volverás más fuerte al derrotar a tu oponente? Si, siempre que el maestro derrote a un oponente del mismo nivel, podrá obtener una carta avanzada y sus habilidades Tarjeta avanzada Si, por ejemplo, si el maestro derrota a Trunks Super 1, puede obtener una carta avanzada Super 2 Después de usar esta tarjeta avanzada, tu fuerza alcanzará el nivel Super 2 Que increíble Si ¿Qué pasa si derrotas a alguien más débil que tú? Entonces también podrás obtener sus movimientos y habilidades Don, Don, Don En ese momento, alguien llamó repentinamente a la puerta Goten, son las dos, es hora de levantarse Bueno Su Suan respondió, se levantó rápidamente de la cama y se dijo a sí mismo en su corazón A partir de hoy soy Son Goten Después, Son Goten fue al baño a lavarse y vino a la montaña trasera para practicar Acababa de cruzar y no estaba familiarizado con el cuerpo de San Utean, por lo que tuvo que adaptarse primero Silbido, pasó, San Utean saltó con ambos pies y sus puños eran como el viento Balanceándose hacia adelante con fuerza ¡Qué rápido! Dijo San Utean, levantó su pie derecho, pateó hacia arriba y hacia abajo rápidamente y luego cambió a patear hacia arriba y hacia abajo con su pie izquierdo Después de las actividades sencillas, San Utean practicó la técnica de vuelo basada en el anime Dragon Ball que había visto Según el anime Dragon Ball, la técnica de vuelo es concentrar la energía y controlar tu energía para volar en el cielo San Utean permaneció allí por un rato con total concentración y luego su cuerpo flotó lentamente hacia arriba Éxito San Utean felizmente controló su energía y voló hacia adelante Después de un tiempo, San Utean era más rápido que los pájaros que volaban en el cielo Silbido, pasó, San Utean cayó al suelo y de repente apretó las manos con fuerza ¡Ja! Con un fuerte grito, el cabello y las cejas de Goten se volvieron dorados, y todo el cabello de su cabeza, excepto el flequillo, se erizó Sus pupilas se volvieron de un verde claro y un aura dorada se elevó de su cuerpo Este es el Super Saiyan Goten exhaló levemente y contuvo el aura que emanaba de su cuerpo Luego practicó en la montaña trasera en el estado de Super Saiyan La casa de Goku Gohan estaba haciendo las preguntas del examen en casa en ese momento, y de repente sintió el aura fuerte que emitía Goten cuando estaba practicando ¿Qué aura tan fuerte? Esta aura parece ser el aura de Goten Gohan miró las preguntas del examen en la mesa, se levantó y salió de la habitación Pronto, Gohan llegó a la montaña trasera y vio a Goten que se había transformado en un Super Saiyan Vamos, Goten Gohan miró a Goten con una mirada increíble en su rostro Goten ahora solo tiene 6 años, pero ya puede transformarse en un Super Saiyan Ya sabes, incluso él solo pudo transformarse en un Super Saiyan cuando tenía 10 años, y solo logró convertirse en un Super Saiyan después de someterse a un entrenamiento muy estricto Son Goten asintió y detuvo su entrenamiento Vaya, Goten, ¿cuándo te convertiste en un Super Saiyan? ¿Cuándo? El año pasado, cuando mi madre peleó conmigo Vamos, el año pasado Son Gohan se sorprendió nuevamente ¿Quieres decir que dominaste el Super Saiyan el año pasado? Sí, Trunks es mejor que yo El maestro Super Saiyan primero Te Trunks, ¿qué acabaste de decir sobre que tu madre pelea contigo? Mamá, me enseñaron a practicar, pero me convertí en un Super Saiyan en esa batalla Mamá dijo que me convertí en un chico malo, por eso dejó de enseñarme a practicar En realidad, Son Gohan sonrió Eso es porque mamá siempre ha odiado el cabello y el peinado de los Super Saiyans Es eso así Pero nunca pensé que mamá te enseñaría a practicar Son Gohan dijo con un poco de emoción en su corazón Cuando quiso practicar, Kiki siempre se opuso firmemente Goten, estás practicando, ¿verdad? ¿Qué tal si peleamos? Pero no tienes que estudiar, hermano Está bien, Goten, no tomará mucho tiempo Bueno entonces hermano, ¿puedes dejarme? ¿Te dejo? ¿No puedes transformarte en un Super Saiyan? Por supuesto que no ¿Por qué? Porque no he practicado durante mucho tiempo, pero puedo dejarte aprender tres movimientos Tres movimientos Entonces diez movimientos Entonces puedo aprender cien movimientos Goten dijo con una sonrisa Está bien, entonces cien movimientos, pero esta vez no puedes decir nada más Goten asintió Al ver esto, Gohan dio un paso atrás e hizo gestos de lucha con ambas manos Entonces hermano, ¿podemos empezar? Sí Gohan asintió Ja Goten gritó fuerte y corrió hacia Gohan como el viento, golpeándolo hacia adelante con ambos puños Silbido, silbido, Gohan esquivó y retrocedió Goten gritó fuerte y golpeó hacia adelante con todas sus fuerzas Gohan levantó los brazos y retrocedió unos pasos En ese momento, la figura de Goten desapareció de repente y apareció detrás de Gohan No es bueno Goten saltó al aire con ambos pies y pateó la espalda de Gohan con su pie derecho ¡Ah! Con un grito, el cuerpo de Son Gohan golpeó una montaña frente a él como un rayo Inmediatamente se levantó una gran cantidad de arena y polvo alrededor de la montaña Son Gohan apretó los dientes y rápidamente salió de la montaña En ese momento, Son Goten condensó una onda de energía dorada con su mano derecha y golpeó a Son Gohan Auge Con una gran explosión, la mayor parte de la montaña fue destruida Jujú, Son Gohan jadeó y apareció en el cielo en el lado derecho de la montaña Son Gohan se sorprendió La fuerza de Son Gohan era más fuerte de lo que pensaba En ese momento, Son Gohan apretó sus manos y se transformó en un Super Saiyan Son Gohan frunció el ceño levemente, pero aún así corrió hacia Son Gohan Pronto, Goten corrió hacia Gohan, golpeándolo y pateándolo como un rayo, atacándolo Gohan esquivó y bloqueó el ataque de Goten Goten, han pasado 100 movimientos Gohan recordó Goten no dijo nada después de escuchar esto, pero continuó atacando hacia adelante Gohan apretó los puños y lanzó un contraataque contra Goten Estallido Con una fuerte patada, el cuerpo de Goten fue pateado como un rayo y voló hacia la montaña detrás de él La montaña quedó inmediatamente cubierta por un gran trozo de arena y polvo Cuando la arena y el polvo se dispersaron, Goten decidió admitir la derrota Aunque Gohan no había practicado durante mucho tiempo, tenía la fuerza para derrotar a Cell después de todo ¿Cómo podría Goten vencerlo con su fuerza actual? Goten, ya eres muy poderoso Cuando yo tenía tu edad, ni siquiera podía transformarme en un super Saiyan Goten asintió Se está haciendo tarde Debería volver a la escuela o mi madre me regañará otra vez Deberías practicar bien Goten asintió nuevamente Al ver esto, Gohan se dio la vuelta y voló de regreso Goten miró la espalda de Gohan y continuó practicando Después de un tiempo desconocido, una figura descendió del cielo Esta persona era Trunks Silbido, grifo, Trunks cayó frente a Goten Conseguido Goten asintió Goten, ¿con quién peleaste hace un momento? Mi hermano ¿Tu hermano? Sí Goten asintió ¿Qué tan fuerte es él? Acerrimo ¿En serio? Mi mamá me dijo que Gohan derrotó a Cell y que podría ser más fuerte que mi papá Goten rió secamente Eso fue en el pasado Gohan definitivamente no es tan fuerte como Vegetta ahora Goten, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a pescar en la cascada o a luchar contra el oso gigante de la montaña Baofi? Aunque Goten y Trunks pueden transformarse en Super Saiyans, siguen siendo niños después de todo Así que su entretenimiento habitual es atrapar escarabajos rinocerontes, cangrejos, leones y osos No, quiero practicar hoy Práctica Sí Goten, ¿por qué de repente quieres practicar? Nada, solo quería practicar después de pelear con mi hermano ¿Es eso así? En ese caso, practicaré contigo ¿Tú también? Sí, ¿hay algún problema? No, no Goten negó con la cabeza repetidamente Originalmente, quería practicar en secreto y superar a Trunks Ahora que Trunks también quiere practicar, será más difícil superarlo Sin embargo, ambos tienen fortalezas similares, y Goten no necesariamente tiene que confiar en la fuerza para derrotarlo, sino que también puede confiar en el ingenio La tarde pasó rápidamente y antes de que se diera cuenta, el sol en el cielo había comenzado a ponerse en el oeste Goten, se está haciendo tarde, así que iré a jugar contigo mañana Bueno Goten asintió Al ver esto, Trunks inmediatamente utilizó la técnica de danza del cielo para volar hacia Shidu Son Goten miró al cielo y practicó durante un rato Y, la mañana siguiente Después del desayuno, Son Goten fue a la montaña trasera para practicar Alrededor de las 8 en punto, Trunks llegó a la montaña trasera y vio a Son Goten practicando ¿Cuándo se volvió este tipo tan diligente? Trunks murmuró para sí mismo, y su cuerpo aterrizó rápidamente junto a Son Goten Bañador Son Goten saludó felizmente a Trunks Trunks asintió Goten, viniste aquí a practicar temprano esta mañana Son Goten asintió Goten, ¿qué te pasa? ¿Por qué de repente eres tan diligente en la práctica? No, acabo de escuchar a mi hermano hablar de mi padre, así que de repente quiero practicar ¿Estás hablando de tu padre muerto? Son Goten asintió Trunks, ¿qué tal si hacemos una competencia hoy? Bueno Después de escuchar esto, Trunks lo pensó y estuvo de acuerdo Entonces los dos dieron un paso atrás al mismo tiempo ¡Ja! Con un fuerte grito, Goten se transformó en un Super Saiyan ¿Transformarse directamente en un Super Saiyan? Dijo Trunks y también se transformó en un Super Saiyan Goten se rió entre dientes, corrió hacia Trunks rápidamente y atacó con ambos puños Trunks lo esquivó y dio un paso atrás De repente, el pie derecho de Goten se dirigió hacia Trunks como un viento otoñal que barre las hojas caídas Trunks no esperaba que Goten hiciera tal movimiento, y su cuerpo fue arrojado al suelo Pero rápidamente apoyó la mano derecha en el suelo y saltó detrás de él Pero antes de que Trunks pudiera ser feliz, la figura de Goten apareció detrás de Trunks Trunks se giró rápidamente y lanzó su puño derecho hacia adelante Silbido, el puño derecho de Trunks golpeó el cuerpo de Goten en vano La figura inicialmente clara se volvió borrosa inmediatamente Imagen remanente La expresión de Trunks cambió ligeramente En ese momento, el verdadero Goten apareció detrás de Trunks y pateó hacia adelante con su pie derecho El cuerpo de Trunks inmediatamente se estrelló contra una montaña frente a él como un rayo La montaña se convirtió inmediatamente en un montón de arena y polvo ¡Maldita sea! Trunks gritó enojado, y un fuerte aliento salió repentinamente de su cuerpo, soplando el polvo a su alrededor Al ver esto, los ojos de San Utyan se entrecerraron levemente En ese momento, la figura de Trunks desapareció repentinamente del lugar San Utyan se sobresaltó y rápidamente miró a su alrededor De repente, una figura apareció detrás de San Utyan y pateó hacia adelante con su pie derecho Estallido El cuerpo de San Utyan fue pateado hacia la montaña frente a él como un rayo La montaña fue inmediatamente volada por una gran masa de polvo Trunks sonrió, sintiéndose un poco orgulloso Silbido, en ese momento, una onda de energía dorada salió volando del polvo Trunks movió hacia la izquierda y esquivó ¡Auge! Con una gran explosión, la ola de energía dorada explotó detrás de Trunks Trunks miró el polvo que se dispersaba gradualmente frente a él y descubrió que no había ningún Goten en el polvo ¿Qué? Trunks estaba sorprendido Al segundo siguiente, una figura apareció de repente detrás de Trunks y lo atacó Silbido, con un ligero sonido, Goten lanzó un puñetazo al aire por encima de la figura de Trunks Imagen remanente Jeje En ese momento, una risa se escuchó detrás de Goten Goten se giró y miró hacia atrás, y vio a Trunks pateando fuerte con su pie derecho Silbido, Trunks pateó el aire con su pie derecho por encima de la figura de Goten Una imagen residual también Trunks dijo, su figura apareció en el aire y vio a Goten parado en el suelo frente a él Los dos se miraron inmediatamente Entonces, ambos destellaron y corrieron uno hacia el otro al mismo tiempo Pronto, los dos estuvieron uno frente al otro, peleándose con puños y pies Estallido Goten fue derrotado Goten apretó los dientes y lanzó una onda de energía dorada a Trunks con su mano derecha Trunks movió hacia la derecha y esquivó En ese momento, Goten desapareció del lugar y llegó hasta Trunks en un abrir y cerrar de ojos Como Goten apareció demasiado rápido, Trunks solo pudo levantar la mano para resistir el ataque de Goten Bang, bang, bang Trunks fue rechazado continuamente Ja! De repente, Goten gritó fuerte y pateó a Trunks con fuerza con su pie derecho Trunks fue inmediatamente pateado hacia la derecha Maldita sea! Trunks apretó los dientes y disparó una gran cantidad de ondas de energía desde sus palmas para atacar a Goten Goten pisó fuerte y voló hacia el cielo ¡Auge! 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 Con enormes explosiones, las ondas de energía cayeron al suelo y explotaron Trunks vio esto e inmediatamente giró su objetivo hacia el aire Goten gritó fuerte y también disparó una gran cantidad de ondas de energía desde sus manos para atacar a Trunks ¡Auge! 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 Con enormes explosiones, las ondas de energía de las dos personas chocaron entre sí o cayeron a su alrededor y explotaron Por un momento, el cielo y el suelo estuvieron llenos de explosiones, humo y fuego Después de un rato, Goten de repente dejó de atacar con su onda de energía y rápidamente juntó sus manos ¡Kamethil de patil de kitil de gon! ¿Qué demonios es esto? Dijo Trunks y juntó sus manos, juntando ondas de Kamehameha ¡Buuu! Con un fuerte grito, Goten envió el Kamehameha reunido hacia Trunks Trunks gritó y también envió el Kamehameha reunido a Goten ¡Estallido! Con un sonido fuerte, las dos ondas Kamehameha chocaron violentamente Los dos hombres apretaron los dientes y se miraron Como ambos eran igualmente fuertes, las dos ondas de Kamehameha quedaron empatadas ¡Ja! De repente, Goten gritó e inyectó más energía en Kamehameha con ambas manos Trunks se sobresaltó y también inyectó más energía en el Kamehameha con ambas manos El Kamehameha de los dos inmediatamente chocó con más violencia Así, después de una feroz colisión, el Kamehameha de los dos desapareció al mismo tiempo debido al agotamiento de la energía Rabieta, los dos jadearon al mismo tiempo y se miraron el uno al otro ¡Ah! Después de que su respiración se volvió más estable, Goten inmediatamente corrió hacia Trunks Trunks apretó los puños y corrió hacia adelante Pronto, los dos estuvieron uno frente al otro y lucharon ferozmente ¡Estallido! Trunks apretó su puño derecho y tiró a Goten hacia atrás Trunks levantó ligeramente la comisura de su boca y miró a Goten con algo de orgullo en su corazón En ese momento, Goten cerró los ojos y puso sus manos a ambos lados de su frente y dijo Puño de sol Tan pronto como la voz cayó, las manos de Goten inmediatamente emitieron una luz extremadamente deslumbrante Como Trunks no esperaba que Goten usara de repente este movimiento, sus ojos fueron iluminados directamente por la fuerte luz del puño solar y no pudo abrirlos Justo cuando la luz brillante del puño solar estaba a punto de desvanecerse, Goten inmediatamente abrió los ojos y corrió hacia Trunks Pronto, Goten corrió hacia Trunks y lo golpeó en el abdomen con su puño derecho ¡Ah! Con un grito, el cuerpo de Trunks fue como un rayo y se estrelló fuertemente contra la montaña detrás de él Inmediatamente se levantó una gran masa de arena y polvo en la montaña Din Felicidades al maestro por derrotar a Trunks Super 1 y obtener una carta Super 2 Aprender la técnica de danza aérea y kamehameha, entonces el maestro usará la carta Super 2 Usar Está bien, maestro Tan pronto como la voz cayó, el cuerpo de Goten inmediatamente ganó una fuerza extremadamente poderosa Después de un rato, la arena y el polvo alrededor de la montaña se disiparon Y Trunks, cuyo cuerpo había vuelto a la normalidad, dijo enojado en su corazón Goten, ¿no habíamos acordado competir? ¿Por qué me golpeaste tan fuerte? Lo siento, lo siento, lo golpeé en la cabeza por accidente Trunks resopló Goten, ¿dónde aprendiste ese movimiento? Mi hermano me enseñó De todos modos, es imposible para Trunks preguntarle cosas específicas a Son Gohan ¿Tu hermano? Sí Así que así es, no me extraña que de repente quieras pelear conmigo Trunks le dijo a Goten como si de repente entendiera algo Goten sonrió después de escuchar esto Su competencia con Trunks hoy fue de hecho una trampa tendida por él Pero Goten, no seas demasiado orgulloso, esta vez fui descuidado Definitivamente te derrotaré la próxima vez que compitamos ¿La próxima vez? Sí, ganaste esta vez con un movimiento, así que cuando regrese, tendré que pensar en un movimiento para enfrentarte ¿Es eso así? Entonces Goten, ¿busquemos un lugar para descansar un rato? Dijo Trunks Goten asintió Luego los dos volaron hacia un trozo de hierba y se acostaron Sopló una brisa que les revolvió el pelo Es tan genial Sí Goten, ¿qué vas a hacer después de descansar? No sé ¿Qué tal si vienes a mi casa a jugar? Bueno Después de un rato, cuando los dos habían descansado lo suficiente, dejaron la montaña Baozhi y se dirigieron a Shidu No sabían cuánto tiempo habían estado volando, pero llegaron al patio trasero de la casa de Burma En ese momento, Burma estaba leyendo una revista en el patio trasero Goten tomó la iniciativa de saludar a Burma Tía Burma Cuando vio venir a Goten, sonrió Goten, estás aquí Goten y Goku se parecían mucho cuando eran pequeños, así que cuando Burma lo vio, sintió como si viera de Goku Goten asintió Goten, ven conmigo, te mostraré mis nuevos juguetes Bueno Goten dijo, y siguió a Trunks a su habitación para ver su nuevo robot transformable ¿Qué tal este robot? ¿No es genial? Y además puede convertirse en leopardo Sí La mañana pasó rápido y ya era casi mediodía Goten se despidió de Trunks y regresó a casa Por la tarde, Goten llegó a la habitación de Gohan y preguntó por Krillin y los demás Aunque Goten tuvo poco contacto con Krillin y los demás, Gohan le había mencionado a Krillin a Goten ¿Tío Krillin? Sí Goten asintió El tío Krillin dijo que debería estar en la isla Kame ¿Dónde está la isla Kame? La isla Kame está en Ciudad Oeste XXXXX Oh ¿Qué pasa con el tío Piccolo y los demás? El tío Piccolo debería estar en el cielo El cielo, el cielo está en la cima de la torre más alta de la Tierra, la torre Karen En cuanto al tío Kien Shinan y Hia Ozi, deberían estar entrenando en el extremo sur de la Tierra El extremo sur de la Tierra Gohan asintió ¿Qué tal Goten? Te llevaré a verlos Hace mucho tiempo que no los veo No hace falta, hermano Si mamá se entera de esto, dirá que estoy interrumpiendo tus estudios Está bien entonces Entonces si mi hermano no tiene nada más que hacer, ¿saldré? Bueno Gohan asintió Goten vio esto e inmediatamente salió de la habitación de Gohan En la isla Kame Krillin estaba en la isla con su hija y la de la Cili, Maren De repente una figura cayó del cielo, y era Goten ¿Tú, eres Goten? Krillin se quedó atónito cuando vio a Goten Aunque tuvo poco contacto con Gohan en los últimos años Todavía sabía que Gohan tenía un hermano menor que era diez años menor que él Goten asintió Debería ser el tío Krillin, ¿verdad? Sí Krillin asintió ¿Quién es ella? Ella es mi hija Maren Maren, él es el hermano Goten Goten, hermano Goten asintió Goten, ¿viniste aquí solo, no vino Gohan? No, él está estudiando en casa Es así, entonces ¿por qué estás aquí? Quiero competir con el tío Krillin ¿Competir? Goten asintió inocentemente Está bien Maren, hazte a un lado Papá quiere competir con el hermano Goten Maren inmediatamente se hizo a un lado después de escuchar esto Al ver esto, Goten y Krillin dieron un paso atrás al mismo tiempo Entonces, tío Krillin, ¿comenzamos? Sí Krillin asintió Goten gritó y corrió hacia Krillin Krillin apretó los puños y corrió hacia adelante ¡Bam bam! Pronto, Goten llegó frente a Krillin Y sus puños eran como el viento, luchando con él Estallido Después de un rato, Goten apretó su puño derecho Y derribó a Krillin con un puñetazo ¡Qué fuerza tan poderosa! Realmente merece ser el hijo de Goku Krillin dijo emocionado Goku era su mejor amigo cuando estaba vivo Así que cuando vio que Goku era muy poderoso También se alegró por Goku ¡Ja! Goten gritó, y en un abrir y cerrar de ojos Llegó hasta Krillin y atacó con ambos puños La expresión de Krillin cambió ligeramente Y rápidamente levantó sus manos para resistir el ataque de Goten ¡Bam! 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 Bajo el ataque de Goten, Krillin fue derrotado inmediatamente ¡Papá! Maren le gritó a Krillin ¡Ja! Krillin escuchó el grito de Maren Y todo su cuerpo estalló inmediatamente con una energía extremadamente sorprendente Que sorprendió a Goten En ese momento, la figura de Goten desapareció de repente y apareció detrás de Krillin Krillin se giró y vio a Goten levantando su palma Derecha para mirarlo Yo, perdí Goten se rió entre dientes y asintió De repente sonó la voz del sistema Din, felicitaciones al maestro por derrotar a Krillin Aprender el corte de energía, el puño solar Diez semillas Senzu Frijoles Senzu Sí, el maestro tiene cierta posibilidad de obtener recompensas adicionales al derrotar al oponente Es eso así En ese momento, la casa Kame se abrió y salió una mujer rubia y de ojos azules La mujer era alta, vestía una camiseta violeta en la parte superior del cuerpo y jeans azules en la parte inferior Esta persona era la Cili La Cili La Cili asintió y miró a Son Goten ¿Quién es él? Él es el hijo menor de Goku, Son Goten Goten, ella es tu tía la Cili Tía la Cili La Cili asintió levemente Mamá Maren le gritó a la Cili Después de escuchar esto, la Cili caminó frente a Maren y le tocó la cabeza con la mano Krillin, ¿estaban ustedes dos peleando hace un momento? Sí ¿Quién ganó? Vamos, Goten Aunque Goten es el hijo de Goku, todavía le resulta difícil decir que perdió ante un niño En realidad Después de escuchar esto, la Cili miró a Goten y dijo con una sonrisa Goten, vamos a competir ¿Qué te parece intentarlo? La Cili Krillin se sorprendió, pensando que La Cili lo estaba defendiendo, pero de hecho, La Cili solo estaba interesada en la fuerza de Son Goten ¿Nosotros? Sí La Cili asintió Bueno, está bien Krillin, cuida bien de Maren Bueno Dijo Krillin y llevó a Maren a la puerta de la casa de Kame Entonces, comencemos La Cili le dijo a Son Goten Bueno Tan pronto como la voz cayó, La Cili corrió hacia San Gutián como un rayo San Gutián se sobresaltó y rápidamente levantó la mano para resistir el ataque de La Cili ¡Bang bang! Bajo el ataque ultrarápido de La Cili, el cuerpo de San Gutián siguió retrocediendo Estallido La Cili levantó su pie derecho y pateó con fuerza el pecho de San Gutián El cuerpo de San Gutián inmediatamente retrocedió La Cili resopló con frialdad y envió varias ondas de energía desde sus palmas para atacar a San Gutián San Gutián movió su cuerpo hacia ambos lados y esquivó ¡Auge! 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 La ola de energía cayó sobre el mar, levantando enormes olas, y una gran cantidad de agua de mar, peces y camarones llegaron a la isla ¡Papá, mira cuántos peces hay! Maren señaló el pez que cayó en la playa con una mirada inocente en su rostro Krillin asintió levemente El maestro Kame, que originalmente estaba duermiendo en la casa Kame, se despertó inmediatamente después de sentir un ruido tan fuerte y salió corriendo de la casa Estallido, la puerta de Kame House se abrió y Krillin y Maren miraron hacia atrás inconscientemente ¡MMM! El maestro Kame de repente se puso serio y miró a Son Goten que estaba peleando con Nacili Podría ser, sí, el maestro Gutián es Son Goten, el hijo menor de Son Goku Dije que se parecía mucho a Goku cuando era niño Estallido En ese momento, la Zili pateó a Son Goten a la superficie del mar Son Goten, ¿por qué no muestras tu verdadera fuerza? ¿Fuerza real? Krillin y el maestro Kame quedaron desconcertados por lo que dijo la Zili Bueno entonces Después de escuchar esto, Goten apretó los puños con fuerza ¡Ja! Con un fuerte grito, Goten se transformó en un Super Saiyan Super, Super Saiyajin Krillin y el maestro Rossi quedaron en shock Especialmente Krillin, cuando dijo Super Saiyan, su garganta parecía estar atascada No fue hasta varios segundos después que dijo Super Saiyan Tienes que saber que Goku fue capaz de transformarse en un Super Saiyan luego de continuos entrenamientos y peleas Goten tiene solo 6 años y ya puede transformarse en un Super Saiyan Solo se puede decir que el talento de Goten es demasiado aterrador San Utian miró las expresiones de sorpresa de las dos personas y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente El Super Saiyan los sorprendió tanto, si se transformara en Super Saiyan 2, me pregunto qué tan sorprendidos estarían Silbido, en ese momento, la Cili se abalanzó sobre San Utian, golpeándolo y pateándolo como el viento, y lo atacó Silbido, Silbido, San Utian se movió de izquierda de derecha, evitando fácilmente el ataque de la Cili La Cili se sobresaltó y golpeó hacia adelante con todo su puño derecho San Utian levantó la mano para bloquear y tomó el control del ataque de la Cili La Cili apretó los dientes y pateó a San Utian con su pie izquierdo San Utian inmediatamente soltó el puño derecho de la Cili y se retiró La Cili corrió hacia adelante y atacó a San Utian nuevamente Silbido, Silbido, Goten esquivó y retrocedió Parece que ya se ha decidido el ganador Dijo el maestro Kame ¿Ya se decidió el ganador? Krillin no esperó a que entendiera lo que quería decir el maestro Kame La figura de Goten desapareció de repente y apareció detrás de la Cili Estallido Con una fuerte patada, el cuerpo de la Cili fue arrojado al mar como un rayo El cuerpo de la Cili repentinamente estalló con un poderoso aliento y se detuvo en la superficie del mar La superficie del mar detrás de la Cili fue inmediatamente levantada por una enorme ola La Cili miró hacia adelante y descubrió que la figura de Goten ya no estaba en la isla Kame La Cili se dio la vuelta y miró hacia atrás, y vio a Goten levantando su mano derecha hacia ella Yo, perdí La Cili dijo de mala gana Goten asintió con una sonrisa en su rostro Luego, cambió su cuerpo de nuevo a la normalidad Ding Felicitaciones al maestro por derrotar a la Cili y obtener una carta especial Una carta de resistencia ilimitada y aprender la onda de Kigong Usa la tarjeta de resistencia ilimitada Sí, maestro Después de escuchar esto, San Utihan voló inmediatamente de regreso a la isla Kame Tío Krillin, ¿quién es? Él es mi maestro y el de tu padre, el señor Utihan Señor Utihan El maestro Tortuga asintió Es increíble Goten, puedes transformarte en un super saiyan a una edad tan temprana Cuando tu padre tenía tu edad, ni siquiera se había convertido en mi discípulo San Utihan sonrió después de escuchar esto, pero no dijo mucho Tío Krillin, se está haciendo tarde, me iré primero ¿No quieres quedarte en casa un rato? No San Utihan negó con la cabeza ¿Entonces vuelves a jugar cuando tengas tiempo? San Utihan asintió y se giró para abandonar la isla Krillin miró la figura de San Utihan alejarse y no pudo evitar suspirar Cuando él y San Utihan eran aprendices, la brecha entre ellos no era muy grande Pero ahora ni siquiera puede vencer al hijo menor de San Utihan ¿Qué te pasa, papá? Nada Torre Kalin En ese momento, Cat Immortal y Yajirobe miraban el mundo inferior con aburrimiento De repente, los dos vieron una figura volando hacia ellos Esta persona era San Utihan ¡Wu, Wukon! Debido a que San Utihan y San Wukon se parecían tanto cuando eran jóvenes, Yajirobe lo confundió con San Wukon Él no es Wukon, es el hijo menor de San Wukon, San Utihan Dijo el gato inmortal ¿El hijo menor de Wukon? Sí El gato inmortal asintió Silbido, grifo, tan pronto como la voz cayó, San Utihan voló inmediatamente a la torre ¿Eres el hijo menor de San Wukon, San Utihan, verdad? Dijo el gato inmortal San Utihan asintió ¿Tú eres Lord Karin, verdad? Sí El gato sabio asintió Chico, ¿sabes quién soy? Yajirobe dijo con los brazos cruzados ¿Quién eres? Goten fingió no saber Soy el buen amigo de tu padre, Yajirobe En aquel entonces, salvé a tu padre muchas veces, pero Gohan nunca te mencionó nada ¿Muchas veces? Sí, la primera vez fue cuando tu padre fue gravemente herido por Tao Pai Pai La segunda vez fue cuando él y Piccolo terminaron su batalla, cayó en el aire y lo atrapé a tiempo La tercera vez fue cuando Vegeta se convirtió en un gorila, usé un cuchillo para cortarle la cola y salvé la vida de tu padre ¿Entonces por qué no dijiste que Goku derrotó a Piccolo y nos salvó a todos? El gato sabio dijo Yajirobe se sonrojó después de escuchar esto Son dos cosas diferentes, y no dije que Wukong no nos salvó, solo le conté sobre mi amistad con Wukong Así está mejor Dijo el gato inmortal, mirando a San Wuthian Por cierto, Wuthian, ¿por qué estás aquí? Nada, solo estaba aburrido, solo pasaba por aquí Ven a caminar ¿Caminar un paseo? Sí Goten asintió Por cierto, señor Karin, ¿tiene semillas Senzu? Aunque Goten ahora tiene algunas semillas Senzu, ¿quién se quejaría de tener demasiadas? Además, las semillas Senzu no les sirven para nada y suponen un desperdicio Sí, pero solo hay diez Si quieres, te los doy Considéralo como un regalo mío Goten asintió Al ver esto, el gato inmortal inmediatamente sacó una bolsa de tela para Goten Gracias señor Karin Entonces señor Karin, Yajirobe, tío, si no hay nada más, ¿me iré primero? Sí Los dos asintieron Al ver esto, Goten abandonó inmediatamente la torre Karin y voló al cielo Pronto, Goten voló al cielo y vio a Dendy, Piccolo y Popo parados en el cielo ¿Tú eres, Goten? Pico miró a Goten y dijo Aunque tuvo menos contacto con Gohan en los últimos años, todavía iba a verlo de vez en cuando Goten asintió ¿Goten, no vino tu hermano contigo? Dendy preguntó No, él está estudiando en casa Pico resopló fríamente Gohan, este niño, no ha practicado bien desde que derrotó a Zeya, y solo sabe estudiar todo el día Goten, ¿qué estás haciendo aquí? Dendy preguntó Estoy aquí para competir con el tío Piccolo ¿Competir con Piccolo? ¿A mí? Sí, escuché de mi hermano que eres muy fuerte, así que quiero desafiarte ¿En serio? Entonces acepto tu desafío Después de escuchar esto, Sanu Utian inmediatamente dio un paso atrás e hizo gestos de lucha con ambas manos Al ver esto, Dendy y Popo caminaron hacia un lado Entonces, ¿vendrás y atacarás? Piccolo le dijo a Son Goten Son Goten asintió y corrió hacia Piccolo tan rápido como un rayo Pronto, Son Goten llegó frente a Piccolo y atacó hacia adelante con ambos puños, pero todos sus ataques fueron esquivados por Piccolo De repente, Piccolo pateó hacia adelante con su pie derecho, golpeando con fuerza el abdomen de Son Goten Son Goten gritó fuerte y su cuerpo fue expulsado del cielo La mano derecha de Piccolo disparó continuamente varias ondas de energía, golpeando a Son Goten, quien voló hacia atrás Auge 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 Con enormes explosiones, Son Goten fue golpeado por la ola de energía y su cuerpo quedó cubierto por una gran cantidad de humo ¡Ja! Con un fuerte grito, una llama dorada se elevó del cuerpo de Goten, y pronto disipó el humo que rodeaba su cuerpo Super Saiyajin Piccolo y Dendy quedaron en shock Todos habían presenciado el nacimiento de los Super Saiyans y todos sabían lo difícil que era transformarse en un Super Saiyan Goten tenía solo 6 años, pero ya podía transformarse en un Super Saiyan ¿Son los Super Saiyans tan inútiles ahora? Después de una breve sorpresa, Piccolo inmediatamente recobró el sentido y corrió hacia Goten ¡Ja! Goten gritó y corrió hacia Piccolo también Silbido, ¡Bam Bang! Pronto, los dos corrieron uno hacia el otro, y sus puños y pies eran tan rápidos como el rayo, luchando juntos De repente, la figura de Goten desapareció y apareció detrás de Piccolo Piccolo se sorprendió En ese momento, Son Goten pateó con su pie derecho y golpeó con fuerza la espalda de Piccolo El cuerpo de Piccolo inmediatamente cayó pesadamente al cielo como un rayo El suelo del cielo se rompió inmediatamente, levantando una gran masa de polvo ¡Piccolo! Dendy se sorprendió ¡Maldita sea! Piccolo apretó los dientes, se levantó rápidamente del suelo y corrió hacia Son Goten Pronto, Piccolo se abalanzó frente a Son Goten, golpeando y pateando tan rápido como un rayo, atacando a Son Goten Son Goten sacudió su cuerpo y esquivó fácilmente el ataque de Piccolo Piccolo miró el estado actual de Son Goten y no pudo evitar pensar en la escena cuando Son Gohan luchó contra Cell En ese momento, Cell hizo todo lo posible para atacar a Son Gohan, pero no pudo atacar a Son Gohan Estallido Justo cuando Piccolo estaba pensando, Son Goten apareció hacia el lado izquierdo de Piccolo y pateó hacia adelante con su pie derecho Estallido Con un fuerte ruido, Piccolo fue pateado a mil metros de distancia ¡Maldita sea! Piccolo estaba enojado y miró hacia adelante, pero descubrió que la figura de Son Goten había desaparecido Un rastro de sudor frío apareció en la frente de Piccolo, y se giró y miró hacia atrás En ese momento, Son Goten levantó su mano derecha hacia él Yo, perdí Aunque Piccolo no estaba muy dispuesto, decidió admitir la derrota Gracias, tío Piccolo Son Goten sonrió Din Felicitaciones al maestro por derrotar a Piccolo Ha aprendido la técnica de regeneración Autorreparación de estructuras perdidas en el cuerpo, a excepción de la cabeza Que requiere mucha energía, telepatía, sacar objetos de la nada, crear objetos de la nada Previsión, puede ver claramente bajo tierra a miles de metros de distancia del templo del dios del cielo Utilizado principalmente por aquellos relacionados con el cielo para monitorear el mundo inferior Piccolo heredó esta habilidad después de fusionarse con dios, cañón asesino de luz mágica Piccolo sabe mucho Después de adquirir muchos recuerdos, Son Goten pensó para sí mismo Goten, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Gohan te guió en tu práctica Piccolo preguntó No, fue mi madre quien me enseñó a practicar ¿Tu madre? ¿Pero ella estaba en contra de la práctica de Gohan? Sí Goten asintió Aunque Goten no dijo mucho, Piccolo había adivinado que Kiki le enseñaría de Goten a practicar debido a la muerte de Goku Después, Goten visitó el cielo y regresó En el camino de regreso, Goten usó la técnica de hipermetropía para mirar la dirección de la capital occidental Todo en la capital occidental parecía estar frente a él Después de usar la técnica de hipermetropía, Goten de repente pensó en el viejo Kai en Dragon Ball El viejo Kai tiene clarividencia y puede ver insectos peleando en la tierra desde el planeta Kai King Después de regresar a casa, Goten utilizó la creación de cosas de la nada para hacerse un nuevo uniforme de artes marciales Lamentablemente, en su vida anterior no tenía esa habilidad Podía confeccionar docenas de prendas cada día y no tenía que preocuparse por la comida ni por la ropa La mañana siguiente Después del desayuno, Goten abandonó la montaña Baoshi y voló a una montaña en el extremo sur de la tierra En ese momento, en esta montaña, un hombre calvo con tres ojos estaba practicando Este hombre era Tien Shinan Al lado de Tien Shinan, estaba un niño, esta persona es Hiaoshi Aunque Hiaoshi ya no es joven, todavía parece un niño Vamos, Goku Tien Shinan miró la apariencia de Son Goten e inmediatamente recordó a Son Goku cuando era un niño Son Goten Ustedes son el tío Tien Shinan y el tío Hiaoshi, ¿verdad? ¿Podría ser Goten? Tien Shinan preguntó Aunque es diligente en el entrenamiento, ocasionalmente contacta a Gryin y otros, y sabe que Son Goku tiene un hijo pequeño Son Goten asintió Entonces, ¿por qué estás aquí? Tien Shinan preguntó Quiero entrenar contigo Che sí, ¿está bien? Por supuesto Entonces, tío Hiaoshi, ¿qué tal si tenemos un combate de entrenamiento? Son Goten miró a Hiaoshi El objetivo principal de Son Goten esta vez es Hiaoshi Hiaoshi tiene el superpoder de controlar a las personas, y este superpoder aumentará o disminuirá dependiendo de la fuerza del usuario Ask Kai Kinshin también tiene este superpoder y lo usó para controlar brevemente a Son Gohan ¿A mí? Sí Son Goten sonrió Entonces Hiaoshi, ¿qué tal si tienes un combate de entrenamiento con Goten? Tien Shinan dijo Bueno Hiaoshi asintió Después de escuchar esto, Son Goten inmediatamente dio un paso atrás y puso sus manos en posición de lucha Entonces, tío Hiaoshi, ¿empezamos? Sí Hiaoshi asintió Tan pronto como terminó de hablar, San Gutián corrió hacia Hiaoshi como el viento y lo golpeó con su puño derecho Justo cuando el puño derecho de San Gutián estaba a punto de golpear a Hiaoshi Hiaoshi de repente usó sus superpoderes para hacer que el cuerpo de San Gutián no pudiera moverse Hiaoshi aprovechó esta oportunidad para patear hacia adelante Estallido El cuerpo de San Gutián retrocedió En ese momento, San Gutián apretó los puños con fuerza, e instantáneamente se liberó de las restricciones de los superpoderes y corrió hacia Hiaoshi Hiaoshi se sorprendió Justo cuando el puño derecho de San Gutián estaba a punto de golpear la cara de Hiaoshi, San Gutián de repente retiró su puño derecho Perdí Hiaoshi vio esto y de inmediato decidió admitir la derrota San Gutián asintió Din Felicitaciones al maestro por derrotar a Hiaoshi y obtener la habilidad de controlar superpoderes Aprendió la onda del agujero, entonces, Gutián, me dejas competir contigo también Tien Shinan dijo Goten asintió Después de escuchar esto, Hiaoshi inmediatamente se hizo a un lado Entonces Goten, comenzamos Goten asintió nuevamente Al ver esto, Tien Shinan corrió inmediatamente hacia Goten Pronto, Tien Shinan corrió hacia Goten y lo golpeó hacia adelante con ambos puños Goten lo esquivó y retrocedió Silbido, Tien Shinan pateó a Goten con fuerza con su pie derecho Goten levantó la mano para bloquear y pateó a Tien Shinan con su pie derecho Tien Shinan se sobresaltó y rápidamente retrajo su pie derecho y retrocedió Goten aprovechó esta oportunidad para correr rápidamente hacia Tien Shinan y golpeó hacia adelante con ambos puños Bang, bang, bang Tien Shinan retrocedió mientras resistía el ataque de Goten Estallido De repente, Goten pateó con su pie derecho y golpeó con fuerza el abdomen de Tien Shinan Tien Shinan voló hacia atrás inmediatamente Tien Shinan apretó los puños y rápidamente se detuvo en el suelo En ese momento, la figura de Goten desapareció repentinamente frente a Tien Shinan Detrás de Tien Shinan Hiaozi recordó ¿Qué? Tien Shinan se dio la vuelta y miró hacia atrás, y vio que Goten estaba condensando una onda de energía dorada en su mano, mirándolo Yo, perdí Gracias, tío Tien Shinan Goten dijo, dispersando la onda de energía condensada en su mano Din Felicitaciones al maestro por derrotar a Tien Shinan y aprender el puño de cuatro cuerpos y la ola de sellado del demonio, Tien Shinan asintió Goten, ¿es Gohan quien te enseña a practicar? No, mi madre me enseña a practicar Tu madre Tien Shinan y Hiaozi quedaron sorprendidos Kiki realmente le enseñó a Goten a practicar y lo hizo muy fuerte Goten asintió Entonces tío Tien Shinan, tío Hiaozi, si no hay nada más, ¿regresaré primero? Bueno Tien Shinan asintió Al ver esto, Goten inmediatamente voló hacia el cielo Tien Shinan miró la figura de Goten alejarse y no pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Goku En ese momento, la fuerza de Goku no era la de su oponente en absoluto Ahora ni siquiera puede vencer a Goku, y mucho menos a Goku Después de suspirar por un momento, Tien Shinan continuó practicando Aunque la fuerza de Goten lo superaba, no se desanimó Lo que perseguía ahora eran las artes marciales, no practicar para derrotar a alguien Y Montaña Baozi, hogar de Son Goku Trunks estaba buscando a Son Goten en la casa de Son Goku en ese momento Kiki ¿Goten? Sí, tía Kiki ¿Goten, no está en la montaña de atrás? No Entonces ve y pregúntale a Gohan, quizás él sepa dónde está Goten Trunks asintió Luego, entró en la habitación de Son Gohan y preguntó dónde estaba Son Goten Son Gohan tampoco sabía dónde estaba Son Goten Trunks no tuvo más remedio que ir a la montaña Baozi para ver si podía encontrar a Son Goten Después de caminar un rato por la montaña Baozi, Trunks de repente sintió el aura de Son Goten, por lo que miró al cielo Vio a Son Goten volando hacia la montaña Baozi Lo conseguí Trunks felizmente voló fuera del bosque y llegó hasta Son Goten Bañador Trunks asintió ¿Goten, dónde has estado? No, simplemente estaba aburrido, así que volé alrededor de la tierra Es así Entonces Goten, ¿qué tal si hacemos un combate de entrenamiento hoy? ¿Entrenamiento? Sí, he creado varios movimientos nuevos, y definitivamente no perderé contra ti esta vez De verdad Entonces busquemos un lugar abierto para pelear Después de decir eso, los dos volaron inmediatamente hacia adelante Después de volar por un rato, Trunks encontró una amplia pradera y aterrizó Al ver esto, Son Goten también aterrizó con él Silbido, paso, Son Goten aterrizó en la pradera a solo unas docenas de metros de Trunks Trunks miró a Son Goten y dijo ¿Entonces Goten, comenzamos? Son Goten asintió ¡Ja! Trunks gritó y corrió hacia Son Goten Son Goten levantó sus manos hacia adelante y el cuerpo de Trunks de repente se volvió incapaz de moverse Este es exactamente el superpoder de Hiaozi ¿Qué, qué está pasando? Trunks estaba sorprendido Goten sonrió y dijo Trunks, recientemente obtuve un superpoder que puede controlar a la gente ¿Súper, superpoder? Sí Dijo Goten, retrayendo una mano, y rápidamente se puso frente a Trunks y lo atacó ¡Bam bam! Goten voló por los aires y sus pies siguieron pateando la cara y el cuerpo de Trunks Trunks pronto gritó Estallido Con una fuerte patada, Goten pateó a Trunks Aunque Trunks fue pateado, todavía no podía moverse ¡Maldita sea! Trunks apretó los dientes, y su cuerpo de repente estalló con una energía extremadamente poderosa, tratando de liberarse del control de Goten ¡Ja! Con un fuerte grito, Trunks se transformó en un super saiyan Su cuerpo cambió inmediatamente del control de son Goten, se liberó y corrió hacia Goten tan rápido como un rayo Pronto, Trunks llegó frente a Goten, y sus puños eran tan rápidos como un rayo, atacando a Goten Goten retrocedió mientras resistía el ataque de Trunks De repente, Trunks apretó su puño derecho y golpeó a Goten ¡Ja! Trunks gritó, condensó una gran cantidad de ondas de energía con ambas manos y atacó a Goten Y este movimiento es el famoso método de lucha del príncipe en el mundo de Dragon Ball Al ver esto, Goten inmediatamente disminuyó la velocidad y voló hacia el cielo ¡Auge! 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 Con enormes explosiones, ondas de energía explotaron en el suelo Durante un rato, el suelo estuvo lleno de humo y llamas por la explosión Trunks detuvo inmediatamente el ataque de ondas de energía y voló hacia el cielo San Utyan apretó sus manos y se transformó en un super saiyan en el cielo En ese momento, Trunks corrió hacia San Utyan y golpeó hacia adelante con su puño derecho La figura de San Utyan retrocedió y el puño derecho de Trunks no golpeó nada Trunks levantó la cabeza y estaba a punto de lanzarse hacia adelante Pero su cuerpo ya no pudo moverse nuevamente San Utyan sonrió y dijo Trunks, no eres mi oponente, creo que deberías admitir la derrota Después de escuchar esto, Trunks apretó los dientes y trató de liberarse del control de San Utyan Pero por más que lo intentó, no pudo liberarse Después de luchar en vano, Trunks admitió a regañadientes la derrota ante San Utyan Goten, perdí San Utyan asintió, bajó la mano y volvió a la normalidad Ding Felicitaciones al maestro por derrotar a Trunks y aprender Gungost Continuó un super chocolate circle y boye y bai punch Goten se quedó atónito Resultó que si derrotaba al oponente nuevamente, podría obtener las nuevas habilidades del oponente Si derrotaba a San Ucon en el estado perfecto de ultra instinto, no podría aprender ultra instinto directamente Si fuera así, establecería directamente un plan de entrenamiento de San Ucon Cuanto más fuerte sea San Ucon, más fuerte será Eh, Trunks dio un suspiro de alivio cuando vio que su cuerpo podía moverse Luego, volvió a la normalidad y voló al lado de San Utyan Goten, ¿cómo fue que de repente obtuviste superpoderes? No lo sé Ayer, mientras practicaba, de repente descubrí que tengo superpoderes En realidad, después de escuchar esto, Trunks estaba medio creyendo y medio dudando Entonces Goten, ¿qué tal si no usas tus superpoderes y peleamos de nuevo? Puedes, pero no debería tener ningún sentido, ¿verdad? Eso es cierto Al mediodía, Trunks regresó a casa y le pidió a Vegetta una forma de descifrar superpoderes ¿Superpoderes? Goten de repente obtuvo superpoderes que pueden controlar a las personas Y ahora ni siquiera yo puedo vencerlo Papá, ¿tienes alguna manera de que pueda descifrar sus superpoderes? Sí Simplemente practica duro y tu fuerza superará con creces la suya Ante la fuerza absoluta, cualquier superpoder es inútil Entonces, papá, ¿hay otra manera? No Vegetta dijo enojado Originalmente, Trunks estaba muy descontento por perder ante Son Goten, pero Trunks no estaba muy dispuesto a practicar y mejorar su fuerza Trunks, a partir de hoy, practicarás conmigo hasta que puedas derrotar a Son Goten Papá Después de escuchar esto, Trunks estaba un poco reacio Si no quieres, dejaré que Bulma te reduzca a la mitad tu dinero de bolsillo Papá Está bien, está decidido Tarde San Utyan estaba aburrido e hizo algunas botellas de Mafuba utilizadas por el maestro Rossi en el torneo de poder Pero aún faltaban talismanes de sellado Lo más importante para usar Mafuba es el talismán de sellado Sin el talismán de sellado, incluso si el oponente está encerrado en la botella, no se puede sellar Como el talismán de sellado no se puede hacer de la nada San Utyan solo puede comprar un poco de papel amarillo y dibujar el talismán el mismo Pero ahora no necesita a Mafuba, así que no tiene prisa Cuando tenga tiempo, podrá ir a Shidu a comprarlo Después de hacer la botella de Mafuba, San Utyan utilizó la creación de la nada para hacer algunos uniformes y zapatos de artes marciales de color rojo anaranjado Le conviene cambiar en cualquier momento cuando practique en el futuro Después de hacer ropa y zapatos, San Utyan fabricó algunos objetos pesados y equipos que soportaban peso para practicar Y luego comenzó a practicar Y La mañana siguiente Goten fue a la casa de Bulma para jugar con Trunks y se enteró de que Trunks estaba obligado a practicar Goten no tuvo más remedio que irse a casa Goten estaba aburrido cuando llegó a casa, así que fue a la montaña trasera a practicar Solo faltaban 4 meses para que apareciera Majin Buru Por lo que tenía que hacerse más fuerte lo antes posible para alcanzar la fuerza necesaria para derrotar a Majin Buru Ahora que su fuerza ha llegado a Super 2, su próximo objetivo es derrotar a Gohan y Goku Para así obtener la carta de Super Saiyan 3 y la carta de Super Saiyan Dios Pero Goku está en el inframundo, así que tenemos que encontrar una manera de revivirlo Cuando Gohan derrotó a Zeya, Gohan y los demás pudieron revivir a Goku, pero el propio Goku se negó a revivir Y El tiempo vuela y un mes ha pasado en un abrir y cerrar de ojos Goten pasó la mayor parte de este mes practicando La montaña trasera de la casa de Goku En ese momento, Goten estaba sentado con las piernas cruzadas, flotando en el aire, meditando y practicando Una figura apareció desde la distancia y se acercó Esta persona era Gohan Goten pareció notar la llegada de Gohan y abrió los ojos Hermano Gohan sonrió y asintió Goten, ¿has estado practicando durante un mes? Sí Entonces tu fuerza debe haber mejorado mucho ahora, ¿verdad? No, solo un poquito Está bien, es normal mejorar un poquito cada mes Gohan sonrió Hermano, ¿por qué estás aquí? No he practicado durante mucho tiempo, así que quiero venir aquí a practicar Es así Entonces está bien que estudies Está bien, de hecho ahora estoy leyendo previamente los libros para el tercer año de secundaria Prelectura, prelectura Goten quedó atónito Solo se puede decir que no entiende el mundo de los maestros académicos Sí, en matemáticas ya he leído antes de ir a la universidad Punto 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 Por cierto, Goten, la práctica que acabas de hacer debería ser la práctica de meditación del tío Piccolo, ¿verdad? Goten asintió Aunque la práctica de meditación del tío Piccolo es buena, el ejercicio físico es más adecuado para nosotros los Saiyajin Goten no habló después de escuchar esto En el último capítulo de Dragon Ball Super, Vegeta señaló que su fuerza en realidad es similar a la de Jiren, pero el control de Jiren sobre el cuerpo es muy superior al de ellos, lo que también es reconocido por Whis Esto significa que tanto el espíritu como el cuerpo son importantes para fortalecer la fuerza Al ver esto, Gohan inmediatamente comenzó a practicar La mañana pasó rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos ya era casi mediodía Goten y Sun Gohan estaban sudando por todas partes debido al entrenamiento Son Gohan estimó que Kiki lo llamaría para estudiar nuevamente por la tarde, así que le dijo a Son Goten Goten, ¿qué tal si hacemos otro entrenamiento? ¿Entrenamiento? Sí, porque hoy con gran dificultad solicité este mediodía a mi madre Está bien entonces Después de eso, los dos dieron un paso atrás al mismo tiempo Entonces Goten, ¿comenzamos? Sí Sun Goten asintió Al ver esto, Sun Gohan corrió inmediatamente hacia Sun Goten Pronto, Sun Gohan apareció frente a Sun Goten y atacó con ambos puños Sun Goten también levantó los puños y golpeó a Sun Gohan ¡Bang bang! Los dos se golpearon como el viento Después de que ambos pelearon por un rato, Sun Gohan pateó a Sun Goten con su pie derecho Goten bloqueó inconscientemente con su mano derecha, y Gohan aprovechó la oportunidad para golpear la cara de Goten con su puño derecho, tirándolo hacia atrás Goten apretó las manos con fuerza y, de repente, una energía extremadamente poderosa estalló desde su cuerpo ¡Ja! Con un fuerte grito, Goten se transformó en un Super Saiyan Super Saiyajin Dijo Gohan y también se transformó en un Super Saiyan Estallido Goten exudaba mucha energía dorada por todo su cuerpo y corrió hacia Gohan Gohan también corrió hacia Goten Silbido, explosión 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 Pronto, los dos se encontraron al mismo tiempo y lucharon ferozmente Inmediatamente se levantó polvo alrededor de ambos Estallido Con una violenta explosión, las dos personas condensaron una onda de energía dorada con sus manos al mismo tiempo y se golpearon entre sí Una luz deslumbrante surgió de la onda de energía de la explosión En el momento de la explosión, ambos retrocedieron cientos de metros detrás de ellos al mismo tiempo ¿Tienes un truco, Goten? No esperaba que en sólo un mes, tu fuerza se haya vuelto tan fuerte San Utyan asintió levemente Entonces, las dos figuras destellaron e instantáneamente llegaron al aire para luchar Silbido, explosión 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 Los dos movieron rápidamente en el aire mientras se atacaban entre sí Como ambos movían demasiado rápido, desde la distancia parecían ondas en el cielo Auge Después de un rato, Goten pateó fuertemente a Gohan al suelo Mucha arena y polvo fueron inmediatamente arrojados al suelo Cuando la arena y el polvo se dispersaron, Gohan se levantó lentamente del suelo y miró a Goten en el cielo ¿A esto se le llama una pequeña mejora en la fuerza? Goten fingía ser tan genial que le dio la máxima puntuación Gohan miró al cielo y era casi mediodía, por lo que decidió no contenerse y usar su mayor fuerza para derrotar a Goten Pensando en esto, Gohan apretó sus manos con fuerza, y un aura extremadamente asombrosa emanó de todo su cuerpo, y rápidamente se elevó hacia arriba El suelo circundante se vio afectado por el aura de Gohan y de repente se sacudió violentamente Una gran cantidad de arena y piedras fueron lanzadas al aire por el aura emitida por Gohan A. Gohan rugió fuerte y su aura repentinamente aumentó Entonces, el cabello de la cabeza de Son Gohan se erizó aún más El aura llameante en su cuerpo se convirtió en un fuego que escupía y rayos se arremolinaron alrededor de su cuerpo Este es exactamente el Super Saiyan 2 Estallido Cuando se completó la transformación, Son Gohan inmediatamente liberó su aura Cielo Piccolo, que estaba meditando, abrió los ojos inmediatamente después de sentir el aura poderosa de Son Gohan ¿Le pasó algo a Dendy? ¿Cómo pudo Gohan emitir de repente un aura tan poderosa? No, Gohan y Goten estaban entrenando ¿Entrenamiento? ¿Significa que Gohan no puede vencer a Goten después de transformarse en un Super Saiyan? Dendy asintió Después de escuchar esto, Piccolo apretó los dientes y se sintió un poco celoso En aquel entonces, él también era el temido rey demonio Piccolo Ahora, Son Goku y los demás lo han superado uno a uno Si dice que no está celoso, es absolutamente falso Capital Oeste, Casa de Bulma Vegeta también sintió el aura de Son Gohan en este momento, pero no le importó, porque su fuerza actual ya había superado a Son Gohan Montaña Baofi Son Goten miró al transformado Son Gohan con una leve sonrisa en su rostro ¿Super Saiyan 2? En ese caso, yo también me transformaré en Super Saiyan 2 ¿Transformarse en Super Saiyan 2? Son Gohan se sorprendió Tan pronto como la voz cayó, Son Goten apretó sus manos, y un aura extremadamente asombrosa emanó de su cuerpo, y rápidamente se elevó hacia arriba Ah! Con un gran rugido, Son Goten se transformó en Super Saiyan 2 Super, Super Saiyajin 2 Son Gohan se sorprendió De hecho, Son Goten dominó el Super Saiyan 2 como él Ya sabes, incluso él dominó el Super Saiyan 2 cuando tenía 10 años Y practicó duro durante más de un año en la casa del tiempo espiritual Si se incluye el tiempo que pasó en la cámara del tiempo espiritual, en realidad tiene 11 años ¿Qué edad tiene Goten? 7 años A los 7 años ya puede transformarse en Super Saiyan 2 Ahora le resulta difícil imaginar lo fuerte que será Goten si continúa practicando Cielo Piccolo miró a Goten que se había transformado en Super Saiyan 2, y un rastro de sorpresa apareció inmediatamente en su rostro Dijo, ¿Por qué no pudo vencer a Goten antes? Resultó que la fuerza de Goten lo había superado por mucho Capital Oeste, Casa de Bulma Vegeta, que todavía estaba practicando en la sala de gravedad Inmediatamente mostró un rastro de sorpresa en su rostro después de sentir el aura de Goten Trunks, ¿Es esta el aura de Goten? Bueno, eso parece, pero ¿Cómo es posible que su aura se haya vuelto tan fuerte? ¿Será que fue a un lugar de entrenamiento especial? El aura de Goten ahora es más fuerte que la de Gohan ¿El aura de Goten es más fuerte que el aura de Gohan? Vegeta sintió Gohan, este niño, no ha practicado desde que derrotó a Fei Ahora es mucho peor que antes En realidad Vegeta sintió Así que Trunks, no aprendas de Gohan Cuando Trunks escuchó esto, no supo qué decir por un momento Porque en su corazón no le gustaban los días aburridos de práctica Al pensar en esto, Trunks de repente odió a Son Goten Si no fuera por él, Vegeta no lo habría llevado a practicar Montaña Baofi Después de quedar en shock por un tiempo, Son Gohan le preguntó a Son Goten en el cielo ¿Goten, cuando practicaste para convertirte en Super Saiyan 2? Hace apenas tres días En realidad Entonces hermano, ¿Seguimos luchando? Ah, ok Al ver esto, Son Goten levantó su mano izquierda Y usó sus superpoderes para hacer que Son Gohan no pudiera moverse Mi cuerpo, no puedo moverlo Son Gohan se sobresaltó Al segundo siguiente, Goten apareció frente a Gohan y lo pateó Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Gohan se estrelló contra la montaña detrás de él como un rayo La montaña inmediatamente arrancó mucha arena y piedras Cuando el polvo se disipó, Gohan inmediatamente salió de la montaña ¿Goten, qué pasó ahora? ¿Por qué mi cuerpo no puede moverse de repente? Ese es el superpoder del control ¿Superpoder de control? Sí, ese fue un superpoder que de repente tuve hace un mes Los superpoderes no son científicos y la probabilidad de que aparezcan es muy, muy pequeña Entonces, incluso si Gohan tiene algunas dudas en su corazón, solo puede elegir creer Porque incluso con la tecnología del mundo de Dragon Ball, no hay forma de entender completamente por qué algunas personas tienen superpoderes En realidad Dijo Gohan, su figura brilló, y en un abrir y cerrar de ojos llegó hasta Goten y atacó hacia adelante Silbido, la figura de Goten brilló y apareció instantáneamente cientos de metros detrás de él, y el puño derecho de Gohan falló Goten levantó su mano izquierda y volvió a usar sus superpoderes, haciendo que Gohan no pudiera moverse Mi cuerpo, mi cuerpo no puede moverse otra vez Dijo Gohan, mientras luchaba por liberarse Pero por más que luchaba, no podía liberarse del control de Goten Al final, tuvo que ceder Me rindo Goten asintió y bajó su mano izquierda Luego, cambió su cuerpo de nuevo a la normalidad Al ver esto, Gohan también volvió a la normalidad Ding Felicitaciones al maestro por derrotar a Gohan, obtener la tarjeta de avance de tercera etapa del Super Saiyan y aprender Kamehameha, cien semillas Senzu Goten inmediatamente usó la carta de avance de tercera etapa Super Saiyan después de escuchar esto Goten inmediatamente sintió una fuerza extremadamente poderosa en su cuerpo En ese momento, Goten de repente escuchó el grito de Kiki Gohan, Goten, es hora de comer Entonces Goten, volvamos a comer Goten asintió En el camino de regreso, Gohan conversó con Goten con un poco de emoción en su corazón Sería genial si papá estuviera aquí Si viera lo fuerte que eres ahora, definitivamente estaría muy feliz Entonces hermano, ¿qué tal si revivimos a papá? Resurrección, ¿te refieres a usar las Dragon Balls? Sí De hecho, queríamos revivir a papá, pero él no aceptó, así que se quedó en el inframundo para practicar Entonces, ¿qué tal si encontramos una manera de revivir a papá? ¿Pero qué podemos hacer? Papá, ¿dónde está ahora en el inframundo? Creo que debería ser Lord Kai Señor Kai Goten fingió no saber Gohan asintió El señor Kai es el dios que administra la Vía Láctea del Norte Entonces, ¿cómo lo conocía papá? Es una larga historia ¿Te la contaré después de cenar? Después de la cena, Gohan le contó a Goten sobre la invasión de Raditz Goten Entonces el padre de Trunks solía ser un tipo malo Sí, pero el tío Vegeta ahora ha pasado página Goten asintió Después, Goten salió de la habitación de Gohan y regresó a su propia habitación Su fuerza actual ha alcanzado el tercer nivel de Super Saiyan Por lo que derrotar a Goku no debería ser un problema Pero su fuerza está mejorando demasiado rápido ahora Por lo que debería esperar un mes o dos antes de luchar contra Goku y derrotarlo Tarde Después de que Goten se despertó de su siesta, vio a Trunks acercándose a él Trunks, ¿por qué estás aquí? Te da mucha vergüenza decir eso Si no fuera por ti, mi papá no me habría pillado practicando Trunks, no puedo culparme solo a mí Lo único que puedo decir es que tu padre es demasiado competitivo Por cierto, Goten, mi papá dijo que has superado al Super Saiyan Goten asintió Goten, ¿cómo entrenaste? ¿Cómo te volviste tan fuerte de repente? No sé, quizás se haya despertado el potencial oculto en mi cuerpo ¿Potencial? Después de escuchar esto, Trunks estaba medio creyendo y medio dudando Entonces Goten, ¿puedes transformarte en Super Saiyan 2 para que pueda verlo? Por supuesto, pero aquí no es conveniente, ¿vamos a la montaña de atrás? Trunks asintió Después de un rato, los dos llegaron a la montaña trasera Goten apretó sus manos con fuerza Y todo su cuerpo exudaba un aura extremadamente asombrosa Y rápidamente se elevó hacia arriba Zizi, estallido Con un impulso extremadamente asombroso, Goten se transformó en Super Saiyan 2 ¿Es este Super Saiyan 2? Se ve tan guapo Dijo Trunks con algo de envidia en su corazón Goten asintió Al ver la expresión de envidia de Trunks Goten en realidad quería decir en su corazón que tenía una transformación más poderosa Sin embargo, para no desanimar el entusiasmo de Trunks por entrenar Es mejor esperar un momento más adecuado para demostrarlo en el futuro Pensando en esto, San Utyan inmediatamente cambió su cuerpo a la normalidad Como los dos no se habían visto durante mucho tiempo Trunks jugó en la montaña Baoz y durante una tarde antes de regresar Pasaron dos meses en un abrir y cerrar de ojos Dos meses después, la fuerza de San Utyan ha aumentado mucho En ese momento, San Utyan estaba en un palacio en el oasis del desierto Este palacio era el palacio de la Adivina Adivina, ¿dijiste que querías que te llevara al inframundo para encontrar a Wukong? Sí San Utyan asintió ¿Kiki sabe sobre esto? La Adivina preguntó No lo sé, pero no me quedaré en el inframundo por mucho tiempo y regresaré pronto Después de escuchar esto, la Adivina dudó por un momento y asintió Está bien, pero no puedes quedarte allí por mucho tiempo San Utyan asintió Al ver esto, el Adivino inmediatamente llevó a San Utyan al inframundo Y Palacio Yama El rey Yama estaba ocupado trabajando en ese momento Y dos figuras entraron desde afuera del Palacio Yama Estas dos personas eran la Adivina y Son Goten Adivino El rey Yama se sorprendió al ver que la Adivina llegaba de repente La Adivina asintió ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Yama? ¿Quién es? El rey Yama miró a Son Goten Él es el hijo menor de Son Goku, Son Goten ¿Hijo Goten? ¿Entonces por qué lo trajiste aquí? Dijo que quería ver a Goku No es problema ver a Goku, pero podrá terminar el camino de la serpiente de primavera amarilla El rey Yama preguntó No te preocupes, su fuerza actual ha superado a la de Gohan Super, superó a Gohan El rey Yama se sorprendió al escuchar esto Son Goten parecía tener solo 6 o 7 años Pero su fuerza había superado a Son Gohan Sí, ah La Adivina asintió con calma Entonces, ¿podemos dejarlo oír al camino de la serpiente de primavera amarilla ahora? Yama asintió y llamó a un pequeño fantasma Pequeño fantasma, llévalo al camino de la serpiente de primavera amarilla Está bien, señor Yama El pequeño fantasma saludó a Yama Después de eso, el pequeño fantasma inmediatamente sacó a San Gutián de Yama y llegó al camino de la serpiente de primavera amarilla El camino de la serpiente de primavera amarilla es tal como su nombre, todo el camino es como una serpiente sinuosa Este es el camino de la serpiente de la primavera amarilla, y el San Woo con que estás buscando está en el planeta al final de la cabeza de la serpiente de la primavera amarilla Si no hay nada más me voy primero San Gutián asintió El pequeño fantasma se dio la vuelta y caminó de regreso Pero antes de que pudiera dar unos pasos, se oyó un ruido repentino detrás de él El pequeño fantasma sintió un poco de curiosidad, por lo que se dio la vuelta y miró hacia atrás Descubrió que San Gutián era más rápido que un cohete y ya había volado a varios miles de metros de distancia Parecía haber dicho hace un momento, su nombre es San Gutián Y... Rey Kai del Norte En ese momento, San Woo con estaba practicando con un halo en la cabeza El Rey Kai del Norte y Babrus se hicieron a un lado y observaron la práctica de San Woo con De repente, San Woo con dejó de practicar y miró el camino de la serpiente de primavera amarilla El Rey Kai del Norte también miró el camino de la serpiente de la primavera amarilla siguiendo la vista de San Woo con De repente, una luz blanca apareció y voló hacia ellos a una velocidad asombrosa Cuando la luz blanca voló más cerca, San Woo convió a una persona que se parecía a él cuando era niño, era San Woo Tian ¡Rei Kai del Norte! Este niño se parece a Goku Tan pronto como la voz cayó, la figura de San Woo Tian cayó inmediatamente en el planeta del Rey Kai del Norte ¿Quién eres? El Rey Kai del Norte preguntó Hola, mi nombre es San Woo Tian, estoy aquí para encontrar a mi padre ¿Papá? ¿Eres el hijo de Goku? San Woo Tian asintió y miró a San Woo con Eres mi hijo San Woo Kung se sorprendió A lo largo de los años, no estuvo en contacto con San Woo ni los demás, por lo que no sabía que tenía un hijo San Woo Tian asintió ¿Entonces por qué estás aquí? Vine a discutir contigo sobre la resurrección ¿Resurrección? San Woo Tian asintió Tu hermano y los demás quieren que resucites Estoy bien aquí, no importa si no resucito Pero mamá y los demás te extrañan mucho Entonces volveré a visitarlos a todos en unos días Dijo Son Goku Después de escuchar esto, Son Goten caminó inmediatamente hacia el lado del Rey Kai del Norte Deberías ser Lord Kai, ¿verdad? Sí, soy el Rey Kai Entonces señor Kai, ¿quieres resucitar? Resurrección Cuando el Rey Kai del Norte escuchó esto, inmediatamente pensó en los otros reyes Kai que se rieron de él por su muerte Sí Ejem El Rey del Norte Kai Toshio Dime cuáles son tus condiciones En realidad no es nada, solo quiero que convenzas a mi padre para que resucite Wukon Después de escuchar esto, el Rey Kai del Norte miró a Son Goku Son Goku siempre ha sido su propio hombre y nunca lo escuchó Pero para evitar ser ridiculizado por otros reyes Kai, solo podía intentarlo Goku, es bueno que hayas resucitado De todos modos puedes teletransportarte, así que puedes venir a practicar conmigo en cualquier momento Señor Kai, ¿quieres que Goten te ayude a resucitar, verdad? Dijo Son Goku Sí, quiero resucitar Si no hubieras traído a Zeya mi planeta, no habría muerto y el Rey Kai del Oeste no se habría reído de mí El Rey Kai del Norte dijo enojado Desde que aceptó a Son Goku como su aprendiz, no ha tenido una buena vida durante algunos días Señor Kai, ¿no me disculpe con usted por lo de Zeya? El Rey Kai del Norte resopló Si disculparse por todo sirve, los humanos no necesitan leyes Un, ¿cuál es la ley? Son Goku preguntó Estallido El Rey Kai del Norte cayó al suelo sin palabras después de escuchar esto Las leyes son reglas que ustedes, los humanos, hacen para controlar a la gente Por ejemplo, si un ladrón roba algo, está en contra de sus leyes humanas Es eso así El Rey Kai asintió Goku, no solo practiques todo el día, también deberías leer libros de vez en cuando Goku asintió Por cierto, Goten, ¿cómo está Gohan ahora? ¿Hermano? ¿Sí, está practicando bien? No, hermano ha estado estudiando todo el tiempo ¿Siempre estudiando? ¿Eso no significa que su fuerza no ha mejorado mucho? Sí, le gané a mi hermano ¿Venciste a Gohan? Goku se sorprendió al escuchar esto Incluso Si Gohan no ha practicado mucho en estos años, aún debería estar en el nivel máximo de Super One Goten parece tener solo 6 o 7 años, pero su fuerza ha superado a Gohan ¿Podría ser que el talento de Goten sea incluso más aterrador que el de Gohan? Goku pensó en secreto en su corazón Goten, ¿qué tal si peleas conmigo? ¿Luchar? Sanu con Basintio Pero este lugar es tan pequeño, si luchamos aquí, ¿destruiremos el planeta del Orkai? El rey del norte Kai estaba un poco triste cuando escuchó a Sanu Utian decir que su planeta era pequeño Pero Sanu Utian estaba pensando en sí mismo después de todo, así que no se enojó demasiado Está bien, Goten, mientras Goku esté dispuesto a revivir, no importa si este planeta del rey Kai te es entregado ¿Resurrección? Señor Kai, ¿cuándo acepté revivirlo? Sanu con dijo con una mirada perpleja ¿No estás de acuerdo? Solo dije que si quieres pelear aquí, debes aceptar nuestra resurrección Después de escuchar esto, Sanu Utian miró a Sanu Utian y dijo Señor Kai, ¿hablaremos de la resurrección después de que termine de luchar? No, tenemos que hablar de ello ahora, de lo contrario no pelearás aquí Después de escuchar esto, Sanu Utian pensó por un momento y dijo Está bien, pero señor Kai, después de revivir, seguiré entrenando contigo No hay problema, no hay problema, mientras estés dispuesto a revivir, todo está bien El rey Kai del norte se rió Mientras resucite, podrá presumir frente a esos regodeantes reyes Kai y desahogar su ira Pensando en esto, el rey Kai del norte inmediatamente alejó a Babrus y a los demás de los dos Sanu conmiró a Sanu Utian y dijo Entonces Goten, ¿comenzamos? Sanu Utian asintió e hizo un gesto de lucha con ambas manos Sanu Utian vio esto y también hizo un gesto de lucha ¡Ja! Con un fuerte grito, Sanu Utian corrió hacia Sanu Utian como el viento y atacó hacia adelante con su puño derecho Sanu Utian se movió hacia la derecha y esquivó Sanu Utian levantó su pie derecho y pateó hacia adelante con fuerza Sanu Utian dio un paso atrás y esquivó nuevamente Sanu Utian apretó sus manos con fuerza y atacó a Sanu Utian tan rápido como un rayo Sanu Utian esquivó y atacó a Sanu Utian Sanu Utian golpeó a Sanu Utian en la cara con su puño izquierdo y Sanu Utian golpeó a Sanu Utian en el abdomen con su puño derecho Los dos chocaron entre sí y se repelieron Sanu Utian miró a Sanu Utian que lo había rechazado Y una leve sonrisa apareció inmediatamente en su rostro Silbido, justo en ese momento, Sanu Utian envió una onda de energía a Sanu Utian con su mano derecha Sanu Utian se movió hacia la izquierda y esquivó ¡Auge! Con una gran explosión, la onda de energía explotó en el cielo detrás de Sanu Utian La figura de Sanu Utian brilló y voló hacia el cielo Sanu Utian también voló hacia el cielo Pronto, los dos llegaron a un lugar a varios cientos de metros sobre el planeta Reikai del norte y se detuvieron Los dos se miraron y corrieron uno hacia el otro a la velocidad del rayo Silbido, bang, bang, bang Los dos corrieron uno hacia el otro al mismo tiempo, y sus puños se golpearon con fuerza tan rápido como un rayo Silbido, después de que los dos pelearon por un tiempo, Sanu Utian desapareció repentinamente Lo que provocó que el puño derecho de Sanu Utian fallara Sanu Utian vio que su puño derecho fallaba y su cuerpo giró inconscientemente Vio un puño veloz que lo atacaba Debido a que la distancia era demasiado corta, Sanu Utian no tuvo forma de esquivarlo Y su pecho fue golpeado directamente por este puñetazo Su cuerpo cayó al planeta North Kaikin como un rayo Con un fuerte estallido, el cuerpo de Sanu Utian golpeó fuertemente el suelo del planeta Reikai del norte El suelo quedó inmediatamente cubierto por una enorme telaraña y una gran extensión de polvo Sanu Utian apretó los dientes, se levantó rápidamente del suelo y se transformó en un Super Saiyan Super Saiyajin Dijo Sanu Utian, apretó con fuerza los puños y también se transformó en un Super Saiyan Ja! Con un fuerte grito, el cuerpo de Sanu Utian se cubrió de llamas doradas y corrió hacia Sanu Utian en el cielo El cuerpo de Sanu Utian también estaba cubierto de llamas doradas y corrió hacia Sanu Utian La figura de Sanu Utian apareció de repente, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Sanu Utian y pateó a Sanu Utian con su pie derecho Sanu Utian dio un paso atrás y lo esquivó Sanu Utian levantó los puños, y sus puños eran tan rápidos como un rayo, y golpeó a Sanu Utian Sanu Utian también levantó los puños y golpeó a Sanu Utian Bang, bang, bang Los puños de los dos hombres se golpearon como un rayo, produciendo una serie de ruidos violentos Silbido, estallido De repente, Sanu Utian pateó a Sanu Utian con una patada lateral Sanu Utian apretó los puños y estaba a punto de lanzarse hacia adelante nuevamente, pero vio a Sanu Utian apretando los puños y el aura de todo su cuerpo aumentó rápidamente A. Con un gran rugido, Sanu Utian se transformó en Super Saiyan 2 Super, Super Saiyajin 2 Aunque Sanu Utian esperaba que la fuerza de Sanu Utian pudiera haber alcanzado el Super Saiyan 2, no pudo evitar sorprenderse después de verlo con sus propios ojos En ese momento, la figura de Sanu Utian apareció detrás de Sanu Utian y golpeó el cuerpo de Sanu Utian con su puño derecho Estallido Con un sonido violento, el cuerpo de Sanu Utian fue golpeado por una nube amarilla como si fuera un rayo Debido a que este es el inframundo, solo hay un vasto espacio y nubes a su alrededor, a excepción del camino de la serpiente de primavera amarilla y el planeta rey del norte de Kai Kame tilde patil de ki tilde gong Sanu Utian juntó las manos detrás de él y una luz azul floreció en sus manos, condensándose en una onda de aire azul Buuuu Con un fuerte grito, Sanu Utian envió a Kamehameha a las nubes Al ver esto, Sanu Okon, que todavía estaba en las nubes, inmediatamente utilizó un movimiento instantáneo y se teletransportó detrás de Sanu Utian Auge Con una explosión impactante, Kamehameha explotó en el cielo y un fuerte viento generado por la explosión se extendió inmediatamente a los alrededores Inmediatamente después, una gran cantidad de humo espeso apareció en el aire A Sanu Okon apretó los puños con fuerza y todo su cuerpo exhaló inmediatamente un aula extremadamente poderosa, que se elevó rápidamente hacia arriba Zizi, estallido Con un impulso extremadamente asombroso, Sanu Okon se transformó en Super Saiyan 2 A Sanu Utian miró a Sanu Okon y, en un abrir y cerrar de ojos, se colocó frente a Sanu Okon y lanzó su puño derecho hacia adelante Sanu Okon lo esquivó moviéndose lateralmente Sanu Utian se sobresaltó y estaba a punto de levantar su puño derecho para golpear a Sanu Okon Sanu Okon pateó el abdomen de Sanu Utian con su pie derecho Sanu Utian gritó e inmediatamente dio un paso atrás Aunque la fuerza de Sanu Utian no era inferior a la de Sanu Okon, su fuerza de combate real todavía era un poco más débil Sanu Okon sonrió, corrió rápidamente hacia el frente de Sanu Utian y golpeó hacia adelante con ambos puños Sanu Utian esquivó mientras levantaba los puños para pelear con Sanu Okon Debido a que Sanu Utian todavía tiene el cuerpo de un niño, cuando pelea con Sanu Okon, Sanu Okon a menudo tiene la ventaja porque sus brazos y piernas no son lo suficientemente largos Debido a que sus brazos y piernas son demasiado cortos, su alcance de ataque es limitado y sus ataques se vuelven más fáciles de esquivar Silbido, la figura de Sanu Okon apareció de repente detrás de él, y su mano derecha condensó una onda de energía dorada y golpeó a Sanu Utian Sanu Utian golpeó casualmente su mano derecha y luego la izquierda Sanu Okon sonrió y su cuerpo apareció instantáneamente frente a Sanu Utian, pateando hacia adelante con su pie derecho Silbido, la figura de Sanu Utian desapareció, provocando que la patada de Sanu Okon fallara Sanu Okon se dio la vuelta rápidamente y vio a Sanu Utian atacándolo Estallido Sanu Okon atrapó el puño derecho de Sanu Utian Sanu Utian apretó los dientes y pateó a Sanu Okon con su pie derecho Tan pronto como Sanu Okon soltó su mano izquierda, saltó y esquivó ¡Ah! Sanu Utian gritó, golpeó sus manos hacia arriba rápidamente y disparó una gran cantidad de ondas de energía desde sus manos, atacando a Sanu Okon Sanu Okon esquivó y respondió con ondas de energía Por un momento, el cielo se llenó de humo y llamas Las tormentas provocadas por la explosión aparecieron y arrasaron Palacio Yan Debido a que el aura de los dos peleando era demasiado fuerte, Ian Moan, que estaba trabajando en el palacio Yanma, sintió el aura poderosa de los dos Mujer adivina, Winkong parece estar peleando con alguien ahora ¿Pelea con quién? La adivina dijo, como si pensara en algo ¿Podría ser que padre e hijo se peleen tan pronto como se encuentren? La adivina dijo, e inmediatamente usó la bola de cristal para ver la situación en el planeta del rey del norte Kai La imagen del planeta del rey del norte Kai pronto apareció en la bola de cristal El rey Kai del norte y Babrus estaban juntos, mirando hacia el cielo ¿Allí arriba? La adivina giró la visión de la bola de cristal hacia el cielo y, efectivamente, vio a las dos personas luchando ferozmente en el cielo La adivina se quedó sin palabras Originalmente pensó que el encuentro entre padre e hijo sería una escena muy cálida, pero no esperaba que después de conocerse, en realidad pelearan Debido a que la pelea entre los dos era demasiado intensa, el rey Yama, que estaba trabajando, se sintió inmediatamente atraído por la pelea entre los dos y detuvo temporalmente su trabajo Al ver esto, los pequeños fantasmas que estaban alrededor quisieron recordarle, pero fueron detenidos por el viejo fantasma que había estado trabajando durante mucho tiempo El rey Yama es el jefe del inframundo y rara vez descansa Este nuevo pequeño fantasma salió a recordárselo, y sin duda estaba en problemas Planeta rey Kai del norte Aunque el campo de batalla principal de San Wukong y su equipo está en el cielo, ocasionalmente son derribados al planeta rey Kai del norte por el oponente, rompiendo grandes agujeros en el suelo del planeta rey Kai del norte El rey Yama miró el accidentado planeta rey Kai del norte y no pudo evitar reír Parece que después de que terminen de pelear, el rey Kai del norte estará ocupado nuevamente Si. La adivina sonrió y asintió Suspiro, justo en ese momento, los dos se golpearon al mismo tiempo y quedaron sin aliento Después de que su respiración se volvió más estable, San Wukong apretó los puños con fuerza y un aura extremadamente asombrosa emanó de todo su cuerpo, elevándose rápidamente hacia arriba ¿Qué? San Wukong quedó en shock San Wukong realmente podía elevar su aura hacia arriba Ah. Con un fuerte rugido, el aura del cuerpo de San Wukong se extendió al universo El suelo del planeta del rey Kai del norte se sacudió violentamente bajo la influencia del aura de San Wukong ¿Qué? El rey del norte de Kai estaba conmocionado La capacidad de San Wukong para transformarse en Super Saiyan 2 estaba mucho más allá de sus expectativas, pero no esperaba que Super Saiyan 2 no fuera el límite de San Wukong Saiyajin, ¿qué clase de nación son? Justo en ese momento, el aura de San Wukong alcanzó el límite de Super Saiyan 2 Podría ser, San Wukong miró a San Wukong con gran sorpresa Ah. Con un fuerte rugido, el cabello de la cabeza de Goten creció hasta su cintura, sus cejas desaparecieron y los huesos de sus cejas estaban cerca de las cuencas de sus ojos, y aparecieron pupilas de color azul oscuro en los globos oculares verdes claros originales, y la llama dorada en su cuerpo se convirtió en luz y se fijó Esta es exactamente la tercera etapa del Super Saiyan Auge El Salón Llama se vio afectado por el aliento de Goten y se sacudió violentamente Super, Super Saiyan Tercera Etapa Goku miró a Goten frente a él con cierta incredulidad en su corazón Practicó durante más de 30 años para alcanzar la tercera etapa de Super Saiyan, pero Goten lo logró cuando solo tenía 6 o 7 años Esto es demasiado talentoso y demasiado malvado Tierra Debido a que el aura de la tercera etapa del Super Saiyan es demasiado fuerte, incluso Vegeta y otros en la Tierra pueden sentir el aura de Goten Ciudad Oeste, Casa de Bulma Trunks, que estaba practicando en la Sala de Gravedad, inmediatamente mostró un rastro de incredulidad en su rostro después de sentir el aura poderosa de Goten ¿Esto, es el aura de Goten? No, es imposible ¿Cómo puede ser tan fuerte el aura de Goten? Después de escuchar esto, Vegeta apretó los dientes y salió de la Sala de Gravedad ¡Papá! Trunks gritó y salió de la Sala de Gravedad Montaña Baocci, Casa de Goku Gohan, que estaba haciendo las preguntas, dejó de escribir inmediatamente después de sentir el aura de Goten ¿Esto, es el aura de Goten? No, imposible ¿Cómo puede ser tan fuerte su aura? Palacio Yad Cuando el rey Ian vio la transformación de son Goten en Super Saiyan 3, su rostro estaba lleno de conmoción Abuela adivina, ¿qué es esta transformación de Goten? No lo sé, pero creo que debería ser Super Saiyan 3 ¿Super Saiyajin 3? Si, ¿no tenían ya una transformación en Super Saiyan 2? Entonces esta debería ser una transformación en Super Saiyan 3 El rey Ian asintió Por cierto, abuela adivina, ¿cuántos años tiene Goten este año? ¿Siete años? Después de escuchar esto, el rey Ian se tocó la barbilla con la mano derecha Son Goten ya es muy fuerte a la edad de siete años, ¿quién sabe qué tan fuerte será en el futuro? La abuela adivina asintió Por cierto, rey Yama, Goku nunca se ha transformado en esta forma No lo sé He estado viviendo en el inframundo Quizás deba preguntarle al rey Kai del Norte para saber esto Planeta de Kai del Norte Cuando el rey Kai del Norte vio a Son Goten en la tercera etapa de Super Saiyan Quedó completamente convencido de él Son Goten era el humano más talentoso que había visto desde que se convirtió en el rey Kai En el cielo Después de que Son Goten se transformó, no se apresuró a hacerlo Sino que miró a Son Goku frente a él y dijo Papá, ¿tú también te transformas en Super Saiyan 3, verdad? Super Saiyan 3 es el nombre que le dio Son Goku a la transformación de Super Saiyan que superó a Super Saiyan dos veces Entonces, si Son Goten dijera Super Saiyan 3, fácilmente despertaría las sospechas de Son Goku hacia él Son Goku sonrió y dijo Goten, ¿cómo sabes que puedo transformarme en Super Saiyan 3? Lo adiviné Es así Entonces haré lo que me dices y me transformaré en Super Saiyan 3 ¿Super Saiyajin 3? Goku asintió Este es el nombre que le di al Super Saiyan 3 Ja! Goku apretó los puños con fuerza después de terminar de hablar Un aura extremadamente poderosa emanó de él y se elevó rápidamente Dios del mundo En ese momento, Easkai y Hebit, que estaban en Dios del mundo, también sintieron el aura de Goten y los demás El aura de un humano puede transmitirse de un Reikai a otro Reikai Hebit dijo con una mirada increíble en su rostro Goku asintió Si podemos conseguir su ayuda, quizás podamos encontrar a Baguidi más rápido Tierra, montaña Baocci, hogar de Goku Vegeta había traído a Trunks a la casa de Son Goku en ese momento Vegeta Chichi se sorprendió un poco al ver a Vegeta llegar de repente a su casa Porque esta era la primera vez que Vegeta venía a su casa Vegeta asintió ¿Dónde está Gohan? Gohan, está en la habitación, lo llamaré ahora Dijo Chichi, y se apresuró a entrar en la habitación de Son Gohan y lo llamó Tío Vegeta Vegeta asintió y estaba a punto de preguntarle a Son Gohan dónde estaba Goten De repente sintió un aliento extremadamente poderoso, que era exactamente el aliento de Son Goku K, Kakaroto Paca Son Gohan también se sorprendió Realmente podía sentir el aliento de Son Goku en el inframundo de la Tierra Planeta Rei Kai del Norte Son Goku se transformó en un Super Saiyan de 3 Raetapa con la misma apariencia que Son Gohan Ten en un gran rugido Cuando el Rei Kai vio a ambos transformarse en Super Saiyan 3, su expresión inmediatamente se volvió extremadamente nerviosa Aunque había visto al Super Saiyan 3 de Son Goku, nunca había visto a Son Goku transformarse en Super Saiyan 3 y en humano.pelea Esto significa que los dos tendrán una batalla extremadamente feroz a continuación En la Tierra Cuando la respiración de Goku se estabilizó, Vegeta inmediatamente miró a Gohan y dijo Gohan, ¿a dónde fue Goten? Gohan miró a Kiki, sintiendo un poco de miedo de decirlo Pero incluso si quisiera ocultarlo ahora, no podría Conseguido Después de escuchar esto, Kiki también miró a Gohan Ve, Goten, se fue con Lord Kai Vegeta resopló fríamente Es cierto Entonces, entonces, ¿esto es realmente la ira de Goten? Este chico Goten en realidad me lo ocultó tan profundamente ¿Señor Kai? ¿Cómo fue Gohan hasta allí? Kiki preguntó Goten, él, le pidió a la adivina que lo llevara allí Adivino, ¿luego se fue al inframundo? Sí Entonces Gohan, ¿por qué Goten fue al inframundo? Vegeta preguntó Goten, quiere ver a su padre y quiere persuadirlo para que vuelva a la vida Resucitar a Goku Dijo Kiki Planeta Reikai del Norte Después de que Son Goku completó su transformación, inmediatamente miró a Son Goten y dijo Entonces Goten, ¿comenzamos? Bueno Son Goten asintió Después de decir eso, las dos figuras destellaron al mismo tiempo, y se acercaron en un instante, golpeándose con ambos puños Silbido, explosión 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 Con una serie de sonidos violentos, los dos puños se golpearon con fuerza como una tormenta Estallido Los dos hombres se golpearon en la cara con el puño derecho al mismo tiempo, provocando que el rostro del otro cayera hacia atrás San Wu Tian pateó hacia adelante con su pie derecho, pero fue bloqueado por la mano levantada de San Wu Con Luego, los dos separaron sus cuerpos, juntaron una gran cantidad de ondas de energía en sus manos y se golpearon entre sí ¡Auge! 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 Enormes explosiones, las ondas de energía de ambos chocan entre sí, produciendo enormes llamas y humo espeso en el cielo ¡Qué batalla tan feroz! Al ver esto, el rey del norte Kai no pudo evitar decir ¡Kame Pai Kigong! San Wu Conjuntó sus manos y condensó una profunda ola de aire azul en sus manos Al ver esto, San Wu Tian también juntó sus manos ¡Buuu! San Wu Conjuntó y arrojó el Kamehameha que tenía en la mano San Wu Tian gritó fuerte y también lanzó Kamehameha Estallido Con un fuerte ruido, el Kamehameha de las dos personas chocó violentamente Una ráfaga de viento extremadamente violenta emanó de los dos Kamehameha y se extendió a los alrededores Las dos personas apretaron los dientes y se miraron ¡Ja! De repente, San Wu Conjuntó fuerte e inyectó más energía en Kamehameha con ambas manos y empujó a Kamehameha hacia San Wu Tian de inmediato ¡Smash! San Wu Tian apretó los dientes y también inyectó más energía en el Kamehameha con ambas manos Empujando el Kamehameha de San Wu Conjuntó hacia atrás De esta manera, después de que las dos personas se abrazaron en el cielo por un tiempo El Kamehameha de las dos personas desapareció al mismo tiempo debido al agotamiento de la energía Rabieta, las dos personas jadeaban pesadamente y se miraron Cuando su respiración se volvió más estable, corrieron nuevamente el uno hacia el otro Debido a que ambos movían tan rápido, incluso el rey del norte apenas podía ver su pelea Estallido Los dos se tomaron de las manos con fuerza y lucharon duramente en el cielo Y... en la tierra En ese momento, Krillin y los demás se habían reunido en la casa de Son Goku y le preguntaron a Son Gohan sobre Son Goten ¿Krillin? ¿Resucitará Goku? Sí ¿Pero Goku estará de acuerdo? No lo sé, solo puedo intentarlo Por cierto, Gohan, ¿cómo entrenó Goten? ¿Cómo puede ser tan fuerte? No sé, quizás tenga un talento más fuerte ¿Esto es más fuerte? Esto es simplemente indignante Son Gohan sonrió y no dijo nada ¿Quién crees que ganará, Goku o Goten? Yamcha dijo Creo que debería ser Goku Dijo Krillin Creo que será Goten Dijo Trunks Trunks, ¿por qué crees que es Goten? Porque Goten tiene superpoderes ¿Superpoderes? Por encima del planeta Reikai del norte Aunque Goku es fuerte, recién dominó la tercera etapa de Super Saiyan hace poco Y la tercera etapa de Super Saiyan consume mucha fuerza física En este momento, es difícil para él mantener la tercera etapa de Super Saiyan Aunque Goku consume mucha fuerza física como Goku, tiene una fuerza física ilimitada Sin mencionar que pelear contra Goku, incluso si mantiene este estado, no hay problema Goku miró a Goku, quien había estado aguantando por un tiempo, e inmediatamente se precipitó hacia adelante Goku apretó las manos y corrió hacia Goku Silbido, explosión 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 Pero en un abrir y cerrar de ojos, los dos se encontraron al mismo tiempo y lucharon ferozmente Después de un tiempo, Goten derribó a Goku y lo llevó al planeta Kai del norte Goku volvió a la normalidad porque no pudo mantener la tercera etapa de Super Saiyan debido a su fuerza física Goku miró a Goten en el cielo y decidió admitir la derrota Perdí Goten asintió Tan pronto como terminó de hablar, la voz del sistema llegó a los oídos de Goten Din Felicitaciones al maestro por derrotar a Goku y obtener la carta avanzada del Super Saiyajin Dios Aprendió puño real y teletransporte, y fue recompensado con la espada llave ¿Espada llave? Goten recordó que esta espada parecía ser la espada que se dio al dios rey demonio oscuro Mechikapra en los cómics de Dark Demon World Sin embargo, parecía que necesitaba reunir los cuatro poderes del poder oscuro El poder de Dios, el poder del tiempo y el poder de la luz para sellar a las personas para siempre Silbido, paso, Goten pensó por un momento y retrocedió al planeta Kai del norte En ese momento, el planeta Kai del norte se vio afectado por la batalla entre los dos Y el terreno era sólo un tercio de lo que era al principio Sólo quedaba una pequeña pared en la casa de Kai del norte El Kai del norte y sus compañeros estaban detrás del muro, que era como su fortaleza Papá, Lord Kai, se está haciendo tarde y debería regresar pronto Bueno San Wukong asintió Después de escuchar esto, Kai del norte inmediatamente corrió hacia San Wutian y le dijo Entonces, ¿cuándo nos ayudarás a revivir, Goten? ¿Sufrió una pérdida tan grande, si San Wutian no lo hubiera ayudado a revivir, no estaría muerto? Después de que regrese, recogeré las Dragon Balls para ayudarte a revivir Goten, no importa si no nos ayudas Goku Después de escuchar esto, Kai del norte lo miró fijamente San Wukong estaba bien, pero el Kai del oeste y sus compañeros siempre se rieron de él por su muerte Entonces, ¿aún nos ayudas a revivir? San Wukong miró la expresión feroz de Kai del norte y dijo San Wutian asintió, pisó el suelo con ambos pies y se fue Abrió el planeta Reikai del norte Luego, el cuerpo voló hacia adelante a una velocidad muy rápida Y... Palacio Yam Al ver que la batalla había terminado, el rey Yama renudó su trabajo Después de un tiempo, Son Goten regresó a Palacio Yam Goten, has vuelto La Adivina sonrió Lo siento, Adivina, te hice esperar ¿Está bien, Goku aceptó tu resurrección? Sí Son Goten asintió En ese caso, ¿regresamos? Son Goten asintió nuevamente Y... cielo La Adivina usó su habilidad para viajar a través de los mundos Jin y Jan Para llevar a Son Goten a una habitación en el Palacio Celestial ¿Dónde está esto? Este es el Palacio Celestial ¿Palacio Celestial? La Adivina asintió y llevó a Son Goten al exterior del Palacio Celestial Donde vio a Piccolo, Dendi y Popo Goten, ¿qué opinas? ¿Tu padre está dispuesto a resucitar? Él estuvo de acuerdo ¿En serio? Entonces dejaré que Krillin y los demás vayan a buscar las Dragon Balls ahora Goten asintió Después de mucho tiempo, Krillin y los demás reunieron las siete Dragon Balls y las llevaron a los cielos, invocando al dragón de tierra Este es el dragón Dijo Trunks emocionado mientras miraba al dragón en el cielo Esta era la primera vez que veía al dragón desde que nació Dime tu deseo, cualquier deseo se puede cumplir, pero solo uno se puede cumplir El dragón miró a las personas familiares y dijo Quiero revivir al rey del norte de Kai y a los demás que murieron debido a la autoexplosión de Cell Gohan dijo Está bien, pero Goku murió una vez, así que solo puedes pedir un deseo para revivirlo ¿Eso significa que se necesitan dos deseos? Sí El dragón asintió En ese caso, ¿revivamos a Goku primero? Dijo Krillin Bueno Son Gohan asintió Entonces Shenlong, por favor revive a mi papá primero Está bien, pero el alma de Son Goku no está aquí, así que solo puedo revivirlo donde está su alma Eso no debería ser un problema, ¿verdad? No, solo necesitas revivirlo Bueno Dijo Shenlong, sus ojos rojos brillaron y el halo sobre la cabeza de Son Goku, que estaba lejos en el planeta Kai del norte, desapareció Oh, el halo desapareció, Goku En realidad Son Goku miró hacia arriba y el halo sobre su cabeza realmente desapareció Está bien, entonces tu segundo deseo es revivir al Kai del norte y a los demás Sí Son Gohan asintió Está bien, lo entiendo Genial Nosotros también podemos resucitar Cuando el Kai del norte escuchó esto, inmediatamente bailó con Babrus y los demás Antes de que pudieran saltar unas cuantas veces, el halo sobre sus cabezas desapareció Señor Kai, el halo sobre su cabeza también ha desaparecido En realidad Después de escuchar esto, el Kai del norte dijo con gran alegría Entonces, en unos días, iré a West Kai y a los demás y presumiré Que siempre se burlen de mí con esto Después de escuchar esto, Son Goku se rió secamente Entonces señor Kai, regresaré El Kai del norte asintió con una sonrisa Después de estar feliz por un tiempo, Kai del norte miró el planeta Kai del norte destruido Frente a él e inmediatamente suspiró Luego, comenzó a llenar el agujero en el planeta Kai Tierra, cielo Después de que Son Gohan y los demás pidieron dos deseos, no pidieron más deseos, esperando Que Son Goku regresara Silbido, de repente, una figura apareció en el cielo Esta persona era San Wukong 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 Papa Todos estaban encantados de ver al resucitado San Wukong Especialmente Kiki Ella crió sola a San Wuan y San Wutian durante siete años No fue fácil San Wukong sonrió y asintió ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Está todo bien? Sí Todos asintieron Wukong En ese momento, Kiki ya no pudo contener sus emociones y abrazó a San Wukong con fuerza Con ambas manos Kiki San Wukong se puso un poco nervioso cuando Kiki lo abrazó tan de repente Después de ver esto, Krillin y los demás no pudieron evitar reír Después de ver esto, los ojos de San Wuan de repente se humedecieron un poco Si no hubiera sido tan imprudente, San Wukong no habría muerto Papá Gohan llamó a Goku Gohan Kiki vio esto y de inmediato aflojó los brazos Papá, ¿es él el papá de Goten? Preguntó Trunks Vegeta asintió y caminó hacia Goku ¿Cuánto tiempo sin verte, Vegeta? Goku saludó a Vegeta ¡Hum! Vegeta resopló Kakaroto, el poder que tú y Goten usan no debería ser el Super Saiyan 2, ¿verdad? Sí, ese es Super Saiyan 3, que es el doble de fuerte que un Super Saiyan Super Saiyajin 3 Los luchadores de Dragon Ball Z quedaron en shock Pensaron que el poder que usaban era el Super Saiyan 2, pero no esperaban que fuera el Super Saiyan 3 Después de escuchar esto, Vegeta apretó los dientes Si la fuerza de Goku fuera solo la de Super Saiyan 2, entonces la brecha entre ellos no sería tan grande Pero si la fuerza de San Wukong alcanza la tercera etapa de Super Saiyan, la brecha entre ellos será enorme ¿Quién ganó entre tú y Goten? Conseguido ¿Qué? Krillin y los demás se sorprendieron nuevamente después de escuchar esto San Wukong es un genio de las artes marciales Aunque San Wukong también haya cultivado hasta la tercera etapa de Super Saiyan, con la rica experiencia práctica de San Wukong, no debería perder ante San Wukong ¿Es por, los superpoderes? San Wukong dijo San Wukong, ¿superpoder? Sí, Goten tiene superpoderes que pueden hacer que la gente no pueda moverse ¿No los usó contigo? No San Wukong negó con la cabeza Goten, ¿has estado ocultándome tu verdadera fuerza? Trunk se acercó a San Wukong y le preguntó No, ¿por qué dices eso? San Wukong dijo con una mirada culpable En ese caso, dime cómo llegaste a ser tan fuerte No, solo practiqué más seriamente Más en serio Después de escuchar esto, Trunks lo miró fijamente En los últimos meses, ha estado practicando muy duro todos los días, pero ni siquiera ha llegado al Super Saiyan 2, y mucho menos al Super Saiyan 3 Entonces júralo, si me mientes ya no seremos amigos Está bien, te juro que si te miento ya no seremos amigos Después de escuchar esto, Trunks le creyó a regañadientes En ese momento, Vegeta de repente desafió a Son Goku Kakaroto, no nos hemos visto en 7 años ¿Qué tal si competimos? Por cierto, déjame ver tu Super Saiyan 3 ¿Competir? Vegeta sintió Pero acabo de competir con Goten y mi cuerpo no tiene fuerzas ¿Qué tal otro día? Está bien, entonces lo haré mañana Te desafiaré Mañana, ¿por qué? No, no Goku negó con la cabeza repetidamente Si no aceptaba ahora, Vegeta seguiría molestándolo En ese momento, sonó la voz hambrienta de Goku Para celebrar la resurrección de Goku ¿Qué tal si venimos todos a mi casa a hacer una fiesta? Al ver esto, Bulma sugirió Después de escuchar esto, Krillin y los demás se miraron y asintieron Luego, todos abandonaron el cielo y llegaron a la casa de Bulma Bulma pidió a la gente que enviara mucha comida y realizó una fiesta en casa para celebrar la resurrección de Goku Goku comía la comida con gusto y ocasionalmente respondía las preguntas de Krillin y los demás Cuando Goku casi había terminado de comer, de repente miró a Gohan y dijo Gohan, escuché de Goten que no has practicado en estos años Después de escuchar esto, Son Gohan asintió con algunas malas intenciones Gohan, este niño, me temo que ni siquiera tiene la fuerza para derrotar a Cell en ese entonces Vegeta dijo Gohan, no puede ser así No importa lo ocupado que estés con tus estudios, tienes que practicar Mira de Goten, su fuerza actual ha superado a la de su padre Son Gohan asintió La fiesta duró mucho tiempo, hasta la noche, cuando todos se fueron uno tras otro La mañana siguiente Vegeta llegó a la casa de Son Goku temprano en la mañana para pelear con Son Goku Pero Son Goku fue al rey Kai del norte temprano en la mañana Esto hizo imposible que Vegeta pudiera desafiarlo Kakaroto Vegeta apretó fuertemente sus manos y dijo enojado en su corazón Si todavía no sabe que Son Goku le está jugando una mala pasada, entonces es realmente estúpido Planeta del rey Kai del norte Achú San Wukong, que estaba practicando, estornudó de repente Luego, miró el planeta Kai del norte reparado frente a él y dijo Señor Kai, eres realmente rápido reparando el planeta Después de escuchar esto, el planeta Kai del norte apretó los dientes con ira Todo es gracias a ti ¿Por mi culpa? No pienses en quien reparó el planeta Nork Kai cada vez que lo destruiste San Wukong parecía avergonzado después de escuchar esto Durante los siete años que estuvo en el planeta Nork Kai, destruyó el planeta Nork Kai casi todos los días Entonces, el planeta Nork Kai pudo repararlo en tan poco tiempo porque la práctica hace al maestro Tarde Después de que Goten se despertó de su siesta, vio a Trunks que vino a jugar con él Trunks, ¿por qué estás aquí? Después de escuchar esto, Trunks dijo con cara de disgusto Goten, ¿parece que no quieres que vaya? No, ¿cómo podría ser eso? Mi padre ya no me obliga a practicar con él todo el tiempo, siempre que practique una o dos horas al día Es así ¡Qué bueno! Después de escuchar esto, Trunks parecía infeliz Porque Vegeta lo obligó a practicar por Goten, y ahora no está obligado a practicar por Goten ¿Qué pasa, Trunks? Nada ¿Qué haremos a continuación, Goten? No lo sé, ¿te dejo decidir? ¿Qué tal si hoy vamos a la cascada a pescar? Entonces pesca Trunks asintió El tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos ha pasado más de un mes Al igual que en la historia original, Son Gohan fue admitido en la escuela secundaria Orange Star y se convirtió en compañero de clase de Videl Montaña Baofi, la montaña detrás de Son Goku Son Goten estaba de pie en un campo de hierba, practicando Con un fuerte rugido, el cabello de Son Goten se volvió rojo brillante, sus ojos se hicieron más grandes y sus pupilas aparecieron Los colores de sus pupilas e iris se volvieron negros y rojos respectivamente, y todo su cuerpo estaba envuelto en un aura como las llamas del sol Este es exactamente la transformación del Super Saiyan Dios Debido a que el Super Saiyan Dios es el aliento de Dios, Son Gohan y otros en la Tierra no sintieron el aliento de Son Goten después de su transformación Son Goten miró su cabello y volvió a levantar el aliento Estallido Con un impulso extremadamente asombroso, el cabello y las cejas de Goten se volvieron azul cielo, sus pupilas se volvieron azul oscuro y estaba rodeado de un aura azul y partículas en forma de estrella exclusivas del aliento de Dios Gotas de agua fluían en su aura de vez en cuando La velocidad del flujo del aura era mucho más lenta que la de los humanos y los Super Saiyans, y tenía chispas eléctricas muy leves El aura se dividió en dos capas de aura, azul cielo y blanca desde el exterior hacia el interior Este es exactamente el Super Saiyan Blue ¿Es este el poder del Super Saiyan Blue? Goten dijo con sus manos ligeramente apretadas Luego miró hacia atrás El poder del Super Saiyan Blue es equivalente al del Super Saiyan Four Si no tuviera cola ahora, también podría transformarse en Super Saiyan Four a través de Dragon Ball GT De hecho, Goten tenía una cola cuando era niño, pero Gohan se la arrancó Debido a que los Saiyajin se transforman en simios gigantes en la noche de luna llena, Gohan está preocupado de que Goten se salga de control como él Su cuerpo actual es el de un niño Si logra transformarse en Super Saiyan Four, podría llegar a ser tan alto como San Wukong y los demás Sistema, ¿tienes alguna manera de hacer que mi cola crezca? Maestro, el sistema no tiene esa función ¿Puedes usar las Dragon Balls para hacer crecer tu cola? ¿Esferas del dragón? Pero solo queda un deseo para las esferas del dragón Si algo sucede de repente en la Tierra, tienes que usar las esferas del dragón Entonces maestro, solo puedes esperar a que te crezca la cola San Wukong asintió Ese sistema, me transformo en un simio gigante, no debería perder el control, ¿verdad? Basándome en el linaje actual del maestro, creo que debería ¿Lo hará? Bueno, maestro, no tienes que preocuparte demasiado Tú controlas el poder del Super Saiyan Dios En teoría, incluso si pierdes el control, solo lo perderás por un tiempo como máximo En realidad Después de escuchar esto, San Wukong inmediatamente comenzó a practicar Por la noche, Son Gohan regresó a casa vistiendo una camisa verde y pantalones negros Una capa roja detrás de él y un casco en la cabeza Este atuendo era exactamente el atuendo de Super Saiyan Superman que Bulma hizo en la historia original de Dragon Ball Para ayudar a Son Gohan a ocultar sus actos caballerescos ¿Cómo está, Goten? Después de regresar a casa, Son Gohan le mostró su ropa a Son Goten Después de escuchar esto, Son Goten se rió secamente y no supo qué decir por un momento El atuendo de Son Gohan parecía de segundo año Bastante, bastante bien Son Goten dijo contra su voluntad Son Gohan sonrió Le pedí a la tía Bulma que me hiciera este atuendo para ocultar mi identidad ¿Ocultar tu identidad? Son Goten fingió tener curiosidad Sí, quiero ser un héroe justo, pero no quiero que otros conozcan mi identidad y perturben mi vida de escuela secundaria Así que uso este atuendo para ocultar mi identidad ¿Es eso así? Sí Son Gohan asintió Y también me di un nombre resonante ¿Qué nombre? Super Saiyan Superman ¿Qué te parece este nombre, Goten? Está bien ¿Cómo que está bien? Es un nombre en el que he estado pensando durante mucho tiempo Goten se rió después de escuchar esto Goten, ¿de qué te ríes? La expresión de Gohan de repente se volvió un poco seria Nada En ese momento, Goku, que había estado entrenando en el planeta Reikai del Norte durante un día, regresó a casa Cuando vio el atuendo de Gohan, inmediatamente se quedó un poco sin palabras Gohan, ¿qué llevas puesto? Papá, esta es la ropa de Super Saiyan Superman que la tía Bulma me hizo Super, Superman Saiyan ¿Qué es eso? Es solo un héroe quien mantiene la paz en Shidu Oh, ¿pero por qué estás vestido así? Quiero ser un estudiante de secundaria normal, así que no quiero que otros sepan mi verdadera identidad ¿Es eso así? Entonces, papá, ¿qué te parece mi ropa? Bastante y bastante bien Son Wukong dijo contra su voluntad Son Wuan se alegró inmediatamente cuando escuchó esto Luego fue a buscar a Kiki y le preguntó qué pensaba de la ropa Kiki no dijo nada en contra de su voluntad, solo dijo que la ropa era simplemente normal Y... pasaron dos días en un instante, y cuando Son Wuan regresó a casa por la noche, le dijo a Kiki que quería participar en el torneo de artes marciales No. Uno del mundo ¿Participar en el torneo de artes marciales número uno del mundo? Sí, mamá, escuché que el campeón del torneo de artes marciales no. Uno del mundo recibirá un premio de 10 millones, e incluso el segundo lugar recibirá un premio de 5 millones Uno y 10 millones Después de escuchar esto, los ojos de Kiki se iluminaron A lo largo de los años, Kiki ha estado viviendo del dinero del premio de Son Wukong, y ahora no queda mucho dinero en casa ¿Cómo pudo dejar pasar tal oportunidad de dar dinero? Está bien, estoy de acuerdo Ve a la escuela mañana y pídale al maestro un permiso para ausentarte Goku, Goten, ustedes dos tienen que participar juntos en el torneo de artes marciales número uno del mundo ¿Nosotros? Kiki, Goten y yo no necesitamos hacerlo, ¿verdad? Después de escuchar esto, Kiki miró fijamente a Son Wukong Wukong, has estado en el inframundo todos estos años, no sabes lo difícil que es para mí cuidar de Gohan y Goten Y ahora no nos queda mucho dinero en casa Si vas a participar en la competencia, definitivamente ganaremos el campeonato y el subcampeonato esta vez 10 millones más 5 millones son 15 millones Goku, si no estás de acuerdo, no cocinaré para ti en el futuro Ah San Wukong fue amenazado por Kiki y tuvo que aceptar La mañana siguiente Son Gohan y Son Goten fueron a la montaña de atrás para practicar juntos Un avión a reacción voló y aterrizó frente a Son Gohan y los demás Cuando se abrió el avión, salió una chica con dos coletas que vestía una camisa blanca de manga corta y pantalones cortos negros La niña tenía cabello negro, cejas finas e iris azul claro Ella era Videl Di, Videl, ¿cómo sabías que mi casa está aquí? Son Gohan miró a Videl que llegó a la puerta y dijo con cierta sorpresa Videl sonrió ¿No escribiste tu dirección de casa en la escuela? Puedes averiguarlo si la revisas ¿Es eso así? Son Gohan se rascó la cabeza con una mirada avergonzada Hermano, ¿quién es ella? Ella es mi compañera de clase actual, Videl Puedes llamarla hermana Videl Hermana mi, Videl Videl sonrió y asintió Videl, ¿por qué estás aquí? Son Gohan, ¿no me prometiste que me enseñarías a volar por el cielo? ¿Cómo es que lo olvidaste? Después de escuchar esto, Videl miró a Son Gohan con cara de tristeza Son Gohan lo recordó inmediatamente después de escuchar lo que dijo Videl No, pensé que no era urgente, Videl resopló con frialdad ¿Quién dijo que no era urgente? Debes enseñarme antes de que comience el torneo de artes marciales No Uno del mundo y luego podrás sorprender a mi papá Son Goten Hermano, hoy quiero ir a jugar con Trunks, así que me iré primero Él no quería ser una bombilla entre los dos Oye, Goten, antes de que Son Gohan terminara de hablar Son Goten ya había usado la técnica esquidance y voló hacia el cielo Videl miró a Son Goten volar hacia el cielo y su corazón se decidió aún más a aprender la técnica de danza del cielo Mediodía San Gutián regresó a casa a cenar y vio a Videl, quien se había quedado cenando Gotían, has vuelto Videl saludó a San Gutián con una sonrisa San Gutián asintió y se sentó Chiqui, está bien, comamos San Gutián y los demás comenzaron a comer inmediatamente después de escuchar esto Videl elogió a Chiqui después de probar algunos de los alimentos elaborados por ella Gohan, la comida de tu madre es realmente deliciosa, incluso mejor que la comida que hace mi chef Chef ¿Tu familia es rica? Incluso puedes permitirte contratar a un chef Nada mal ¿Cuántas casas tienes en Shigou? Déjame pensar, parece que hay docenas de ellos Varios, docenas de ellos, eso significa que son extremadamente ricos ¿Cuándo se casarán ustedes dos, Gohan? Soplo, cuando San Gutián escuchó esto, inmediatamente roció la comida que tenía en la boca sobre la cara de San Gutián Gohan Lo siento, lo siento, papá Dijo Son Gutián, recogiendo la toalla de papel de la mesa y limpiando los granos de arroz de la cara de Son Goku Videl miró a Son Gohan sin comprender, sin saber, qué estaba pensando El tiempo vuela y una semana ha pasado en un abrir y cerrar de ojos Después de una semana de enseñanza de Son Gohan, Videl finalmente aprendió la técnica esquí-dance En ese momento, ella estaba volando en el cielo de la montaña Baofi De repente, voló frente a Son Gohan y dijo Son Gohan, he aprendido la técnica de la danza del cielo, así que regresaré primero ¿Nos vemos en el torneo de artes marciales N1 del mundo? Bueno Son Gohan asintió Al ver esto, Videl inmediatamente utilizó la técnica de danza del cielo y abandonó la montaña Baofi Por fin me fui Son Gohan dio un suspiro de alivio cuando vio esto Luego, fue a casa y llamó a Son Goten para que lo ayudara a practicar El tiempo vuela y más de medio mes ha pasado en un abrir y cerrar de ojos Hoy es el día en el que comienza el torneo de artes marciales número 1 del mundo Krilin y los demás escucharon que Son Goku iba a participar en este torneo Por lo que se unieron para unirse a la diversión y participar en esta competencia De todos modos, con su fuerza, definitivamente es imposible ganar el campeonato En este momento, Son Goku ya se había encontrado con Bulma y los demás fuera del torneo de artes marciales Vegeta se cruzó de brazos y miró a Son Goku agresivamente Kakaroto, debo ganar este juego contigo Son Goku asintió Sabía que esta batalla entre él y Vegeta era inevitable Justo mientras los dos estaban charlando, Son Gohan seguía girando la cabeza para mirar a su alrededor Gohan, ¿estás buscando a Videl? Son Goku preguntó Krilin ¿Videl? Sí, ella es la compañera de clase de Gohan ¿Sólo un compañero de clase? Gohan Krilin sonrió Por supuesto que son compañeros de clase, tío Klin ¿Son compañeros de clase, por qué estás tan emocionado? No, no estoy emocionado Son Gohan explicó Gohan-san En ese momento se escuchó una voz familiar Son Gohan se dio la vuelta y miró hacia atrás y vio a Videl con el pelo corto Son Gohan Son Gohan Videl-san Krilin no pudo evitar burlarse de Son Gohan después de ver la apariencia de Videl Gohan, esta chica es muy bonita, tienes buen gusto Tío Krilin Después de escuchar esto, Son Gohan miró a Krilin enojado Está bien, está bien, solo estoy bromeando No te enojes, Gohan Entonces tío Krilin, no bromees más así Está bien, lo entiendo En ese momento, Videl caminó frente a Son Gohan Son Gohan-san, ¿quiénes son ellos? Son amigos de mi padre Este es el tío Krilin, este es el tío Yancha, este es el tío Kien Shinan Y Videl asintió levemente Hola, soy compañera de clase de Son Gohan Me llamo Videl Krilin y los demás asintieron levemente Entonces Gohan, ¿te has apuntado? Videl preguntó Aún no En ese momento, un miembro del personal que sostenía un altavoz gritó a la multitud La oficina de inscripción para el Grupo Junior del Torneo de Artes Marciales N1 del Mundo está aquí Por favor, vengan y apúntense Son Gohan ¿Grupo Junior? Sí, ahora el Torneo de Artes Marciales N1 del Mundo se divide en el Grupo Junior y el Grupo Adulto Para alguien como Goten, solo puede participar en el Grupo Junior Son Gohan Es así Krilin y los demás no pudieron evitar reír después de escuchar esto Son Goten, que es el más fuerte, solo puede participar en el Grupo Junior porque es demasiado joven Entonces Videl, ¿cuánto es el premio en Metálico para el Grupo Junior? Kiki preguntó También son 10 millones ¿En serio? Entonces Goku, Gohan, Goten, ustedes se llevan el primer y segundo lugar, son 25 millones Después de escuchar esto, Vegeta parecía infeliz Admitió que Son Goku y Son Goten eran fuertes, pero Son Gohan, no había practicado durante 7 años, y no creía que no pudiera vencer a Son Gohan Entonces Goten, Trunks, ustedes dos van a inscribirse Dijo Son Goku Los dos asintieron Como no había mucha gente participando en la competición del Grupo Junior, Son Goten y sus amigos no tardaron mucho en inscribirse Después de que ambos se inscribieron, San Wukong y sus amigos también se inscribieron Debido a que la competencia del Grupo Junior comenzó primero, después de que Son Wukong y sus amigos se inscribieron Fueron al lugar de la primera conferencia de artes marciales del mundo para ver la competencia de Son Wukong y sus amigos En ese momento, Son Wukong estaba parado en el escenario de competencia descuidadamente, mirando al niño que estaba frente a él El niño no llevaba ninguna ropa en la parte superior del cuerpo y sus manos formaban una grulla blanca que extendía sus alas para provocar a Son Wukong Si no hay ningún problema entre los dos jugadores comenzamos El árbitro dijo Al oír esto, el niño inmediatamente dio un paso atrás y se quedó quieto Entonces ahora anunció que el primer juego del Grupo Junior comenzará oficialmente ahora ¡Ja! Al escuchar esto, el niño inmediatamente gritó y golpeó a San Wukong con su puño derecho Pero antes de que el puño derecho del niño golpeara la cara de San Wukong, el puño derecho de San Wukong ya había golpeado la nariz del niño El niño gritó, su cuerpo se puso rígido y cayó al suelo detrás de él ¡Xiao Wu! La madre del niño gritó El árbitro vio esto e inmediatamente comenzó la cuenta regresiva 10, 9, 8, 7, 0, Goten gana Goten bostezó con una mirada aburrida en su rostro después de escuchar esto Si no fuera por el bono de 10 millones, no habría venido a participar en un juego tan aburrido Después de que Goten ganó el juego, inmediatamente saltó del escenario y dejó que otros jugaran El juego transcurrió muy rápido y Goten y Trunks avanzaron fácilmente a la final Atención, jugadores, ahora se juega a la final de nuestra competición de Grupos Junior El ganador de esta competición no solo recibirá un bono de 10 millones Sino que también tendrá la oportunidad de desafiar al campeón mundial Mr. Satan Señor Satan El público en la audiencia se emocionó inmediatamente después de escuchar esto Muchos de ellos son fanáticos del señor Satan y, naturalmente, ahora están muy contentos de saber Que pueden ver la figura heroica del señor Satan En el segundo piso de un antiguo edificio debajo de la arena de la conferencia de artes marciales No. Uno del mundo El señor Satanás estaba acostado en una silla con una mirada tranquila en su rostro, fumando un cigarrillo Un miembro del personal abrió de repente la puerta y entró Al ver esto, el señor Satanás rápidamente bajó su pie levantado ¿Qué pasa? Nada, señor Satan Este partido es la final del Grupo Junior Quiero preguntarle si quiere ver el partido El señor Satanás sonrió ¿Qué tiene de interesante un partido de niños? Si no tienes nada más que hacer, simplemente sales Está bien, señor Satanás El miembro del personal dijo eso y salió de la habitación inmediatamente El señor Satanás vio que el personal se iba E inmediatamente se levantó y miró el escenario de competencia fuera de la ventana Son Gotenitrunks ahora están de pie en el escenario El señor Satanás miró a las dos personas y le resultaron familiares Pero no podía recordar dónde las había visto Entonces, si son Gotenitrunks no tienen más preguntas, comencemos el partido Los dos asintieron Entonces los dos pisaron el suelo con los pies Se acercaron como el viento y se golpearon con los puños y los pies Silbido, bang bang Los dos movieron rápidamente mientras luchaban ferozmente entre sí El señor Satanás, que estaba en el salón del segundo piso Se sorprendió inmediatamente por la fuerte fuerza de las dos personas después de ver esta escena Incluso si fueran a participar en el grupo de adultos, deberían poder obtener una buena clasificación Después de sorprenderse por un tiempo, Mr. Satan de repente recordó que vio a Son Goku y Trunks en el juego Cell Podría ser, ¿son ellos los hijos de esos raros rubios? El señor Satanás tragó saliva Él fue testigo de cómo Son Goku y su grupo luchaban contra Cell en ese entonces Y sabía muy bien en su corazón que en realidad fue el grupo de Son Goku el que destruyó a Cell, no él Mintió mucho por fama y fortuna Si realmente son ellos, entonces definitivamente no tengo ninguna posibilidad de ganar El señor Satanás pensó para sí mismo Si es derrotado, su mentira sobre derrotar a Cell definitivamente quedará expuesta Entonces se convertirá en el blanco de la crítica pública Maldita sea ¿Qué debo hacer? En el escenario de competición Debido a la enorme diferencia de fuerza entre los dos, Trunks sólo podía defenderse de los ataques de Goten Vegeta, que estaba parado en la valla en lo alto de la audiencia, no pudo soportar verlo más y decidió irse ¿Vegeta, ya no quieres verlo? Goku preguntó No, de todas formas no hay nada que ver Videl, que estaba junto a Gohan, dijo con una mirada desconcertada Gohan, Goten y los demás tuvieron un partido tan maravilloso, ¿por qué dijo que no había nada que ver? Gohan se rió secamente y no supo qué hacer por un momento ¿Cómo explicarlo? Porque la razón por la que Vegeta no vio este juego era muy simple, es decir, Trunks no pudo vencer a Son Goten Si, Trunks venciera a Son Goten, entonces Vegeta definitivamente vería el juego, y tal vez hasta se luciría frente a Son Goku Eso, lo sabrás más tarde Son Gohan no lo dijo directamente, pero prefirió insinuarlo Porque si lo dijera directamente, definitivamente ofendería a Bulma y Vegeta ¿Esperar? Sí Son Gohan asintió Después de escuchar esto, Videl inmediatamente miró hacia el escenario de la competencia Estallido Con un fuerte puñetazo, Son Goten sacó a Trunks del escenario de competencia Trunks está fuera, Son Goten gana Felicitaciones a Son Goten por ganar el campeonato de esta competencia juvenil El árbitro anunció en voz alta al público Al oír esto, la audiencia inmediatamente aplaudió Cuando Videl y vio esto, pareció entender algo En el segundo piso del salón, el señor Satanás vio que San Gutián ganó, y su corazón inmediatamente entró en pánico Como el juego entre ambos terminó demasiado rápido, no pensó en ninguna contramedida En ese momento se oyó un golpe en la puerta Señor Satán Adelante El señor Satanás dijo con forzada calma Al oír esto, el personal que estaba afuera de la puerta inmediatamente abrió la puerta y entró Señor Satanás, el campeón del grupo junior ha sido presentado, y es tu turno de competir con él a continuación Está bien, ya lo sé ¿Salís primero? Yo iré después Está bien, señor Satanás El personal dijo, y salió inmediatamente de la habitación Al ver que el personal se iba, el señor Satanás quiso sentarse un rato y pensar en una solución Pero escuchó un fuerte grito desde afuera Satanás Satanás El señor Satanás vio que el público estaba tan entusiasmado con él, y la presión en su corazón de repente se hizo mayor Pero en ese momento, sólo le quedaba tomar la decisión Después de pensarlo, el señor Satanás caminó inmediatamente hacia el lugar de la conferencia de artes marciales con pasos pesados No fue un viaje largo, pero en ese momento el señor Satanás sintió que era muy difícil caminar Después de un rato, el señor Satanás llegó al lugar de la competencia de artes marciales Tan pronto como apareció el señor Satanás, atrajo la atención de un gran número de público y periodistas Es el señor Satanás, el héroe que salvó nuestra tierra Señor Satan Satanás Satanás El público le gritó al señor Satanás Hola a todos Al oír esto, el señor Satanás inmediatamente levantó los brazos y aplaudió Papá, sí que lo es Bidili se quedó sin palabras por un momento En ese momento, un gran número de periodistas acudieron al señor Satanás y lo entrevistaron Señor Satanás, ¿tiene confianza en esta competición? Una reportera de aspecto amable preguntó Por supuesto Entonces, ¿qué quieres decirle a la audiencia que está frente al televisor? En el escenario de competición San Utian estaba un poco impaciente por la espera, por lo que instó al señor Satanás a subir al escenario Tío, ¿puedes darte prisa? El señor Satanás se asustó cuando escuchó la insistencia de Son Goten Estaré allí pronto, estaré allí pronto El señor Satanás le dijo al reportero que estaba a su lado Entonces la entrevista termina aquí primero, y continuaré la entrevista después del juego Está bien, señor Satanás, definitivamente tomaremos fotografías de su hermosa figura durante el juego Hermosa, hermosa figura El señor Satanás se quedó atónito al oír esto Era suficiente que Son Goten no lo golpeara hasta convertirlo en una cabeza de cerdo ¿Y qué figura tan hermosa? En ese momento, el árbitro que se encontraba en el escenario también esperaba con impaciencia Señor Satanás, ¿puedo ir al partido? Ah, ok Dijo el señor Satanás, y caminó hacia el escenario de la competencia con pies muy pesados Goku, vámonos De todos modos, no hace falta que lo veamos, ya sabemos el resultado del partido Dijo Krillin mientras miraba a Mr. Satan que caminaba lentamente hacia el escenario de competencia Sí San U-Konga sintió Videl, que estaba junto a San U-Konga, quedó atónita ¿No vas a ver este partido? Este es un encuentro entre el campeón mundial Mr. Satan y San Wootian Podría ser una batalla muy emocionante Krillin agitó su mano después de escuchar esto Si tengo tiempo libre, mejor buscaré un lugar para dormir Videl inmediatamente miró a San U-Konga a un lado después de escuchar esto San U-Konga se rió secamente ante esto y quiso golpear a Krillin En ese momento, el señor Satanás finalmente subió al escenario Como el señor Satan ya ha subido al escenario, el juego, esperar Antes de que el árbitro terminara de hablar, el señor Satanás habló de repente ¿Qué pasa, señor Satan? El árbitro parecía desconcertado Ejem El señor Satanás tosió Antes del partido quiero decirle unas palabras a ese chico para que no tenga ninguna carga psicológica Ah, vale, pero tenéis que daros prisa porque el público lleva mucho tiempo esperando El señor Satanás asintió y caminó rápidamente hacia San U-Konga y dijo Niño, el juego después es solo por diversión, puedes jugar casualmente, no te lo tomes demasiado en serio San U-Konga sonrió y asintió Al ver esto, el señor Satanás regresó hacia el árbitro y le dijo Puedes anunciar el inicio del juego El árbitro asintió Entonces ahora anuncio que el juego entre San U-Konga y Mr. Satanás ha comenzado oficialmente ¡Satanás! ¡Satanás! El público en la audiencia gritó inmediatamente después de escuchar esto Al ver esto, el señor Satanás corrió inmediatamente hacia San U-Tian, puso su cara frente a él y dijo Amiguito, tu tío te deja golpear, pero debes golpear con suavidad Está bien, tío San U-Tian sonrió Esta era la primera vez en su vida que veía a alguien hacer una petición así Estallido Después de que San U-Tian terminó de hablar, golpeó al señor Satanás en la cara con su puño derecho El rostro del señor Satanás se deformó inmediatamente y su cuerpo fue como el viento, golpeando fuertemente la pared de la casa detrás de él De repente el lugar quedó en silencio Después de ver esta escena, Virili quedó aún más sorprendida Su orgulloso padre fue asesinado por San U-Tian de un solo puñetazo En fase de competición El señor Satanás, cuya cabeza golpeó fuertemente contra la pared, sintió en ese momento un terrible dolor de cabeza A este niño le dije claramente que lo golpeara suavemente, pero lo golpeó muy fuerte El señor Satanás se quejó con San U-Tian en su corazón Sin embargo, aunque tenía dolor, todavía actuaba muy relajado delante de todos En ese momento, un fanático del señor Satanás pareció darse cuenta de algo y gritó Entiendo al señor Satan Debe haber perdido deliberadamente contra ese chico para animarlo Al oír esto, el público que lo rodeaba estuvo de acuerdo con su punto de vista Ya les dije, ¿cómo pudo el señor Satan, el campeón mundial, perder ante un niño? Como la opinión pública entre el público era unilateral Todos se sintieron conmovidos por el comportamiento del señor Satanás Solo Goten y los demás se quedaron sin palabras Hay que decir que su imaginación es realmente fuerte Mr. Satan está fuera, Goten gana, felicitaciones a Goten por desafiar exitosamente a Mr. Satan Goten inmediatamente saltó del escenario y se acercó a Trunks después de escuchar esto Bañador Trunks asintió Goten, ganaste el campeonato esta vez, tienes que invitarnos Sí Goten asintió Entonces, ¿vamos a ver a mi hermano y a los demás pelear ahora? Trunks asintió nuevamente Genial, Goten ganó el campeonato En la audiencia En ese momento Kiki estaba muy feliz de decirle a Bulma 10 millones pueden no ser una gran cosa para la familia de Bulma Pero definitivamente es una enorme suma de dinero para la familia de Goku Bulma asintió con calma Con este bono de 10 millones, puedo contratar un tutor para Goten Incluso si contrato a 3 o 4 al mismo tiempo Entonces le toca de Goku y los demás El área de descanso para los jugadores del torneo de artes marciales no Uno del mundo Después de ver el juego de Goten y los demás, San Wukong tenía un poco de hambre Por lo que arrastró a San Wuan y los demás al área de descanso para comer algo Después de llegar al área de descanso, San Wukong vio a Vegeta comiendo a grandes bocados Vegeta San Wukong sonrió y saludó a Vegeta Vegeta lo ignoró y continuó comiendo su propia comida Al ver esto, San Wukong le dijo al personal que quería comer Y luego se sentó junto a Vegeta y comió con él Al ver esto, San Wuan tomó a Videl y se sentó Sin embargo, no tenían prisa por comer la comida de la mesa, sino que esperaban a que el personal trajera la comida antes de empezar a comer Está delicioso, papá La comida en el torneo de artes marciales es siempre deliciosa ¿Siempre? Toc, 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 justo cuando Son Gohan estaba confundido, Son Goku tomó la comida frente a Son Gohan y se la comió Papá, esta es mi comida ¿Quién te dijo que no lo comieras? Creía que no te gustaba Krillin no pudo evitar reír mientras veía a Son Goku y los demás comer En el pasado, cuando él y Son Goku comían, Son Goku también le robaba su comida como hoy Después de un largo tiempo, San Wukong terminó su comida y llevó a San Wuan y a los demás al lugar del torneo de artes marciales Al salir del área de descanso, San Wukong vio a dos hombres, uno alto y otro bajo El hombre alto tenía la piel roja por todo el cuerpo y parecía un poco viejo Tenía el pelo largo y blanco en la cabeza y vestía un uniforme rojo Los pies del hombre bajo estaban fuera del suelo, su cuerpo flotaba en el aire, su piel era de color violeta claro Tenía una cabeza punk blanca en la cabeza y vestía un uniforme cian Estas dos personas eran G.B.T. Asky Cuando San Wukong vio a ambos, inmediatamente sintió que eran extraordinarios Hola, ¿eres San Wukong? Asky sonrió y saludó a San Wukong San Wukong asintió Sí, ¿quién eres tú? Asky sonrió y dijo No puedo revelar mi identidad por ahora, pero creo que nos encontraremos en el escenario pronto ¿El escenario? Sí, también nos apuntamos a este concurso ¿Es eso así? Sí Asky asintió Entonces nos vemos en el escenario Asky terminó de hablar y llevó a G.B.T. al área de descanso Pico, que estaba a un lado, parecía infeliz cuando vio esto Por alguna razón, sintió una fuerte presión desde Asky ¿Qué te pasa, tío Piccolo? Nada, nada Dijo Pico, y siguió a Son Goku y los demás a las preliminares del torneo de artes marciales no Uno del mundo Esta vez, las preliminares del torneo de artes marciales no Uno del mundo no eliminaron a los concursantes mediante peleas, sino mediante golpes a la máquina de boxeo En pocas palabras, quien obtenga la puntuación más alta en la máquina de boxeo podrá ingresar al top 16 En ese momento, el señor Satanás estaba parado frente a la máquina de boxeo, preparándose para golpearla A su lado había muchos periodistas que lo seguían con cámaras Son Gohan miró a las cámaras y estaba un poco preocupado de que le tomaran fotografías y expusieran su identidad, por lo que su expresión se volvió muy nerviosa Piccolo pareció ver que Son Gohan estaba preocupado, abrió los ojos y soltó un fuerte suspiro, provocando que todas las cámaras de los reporteros explotaran ¿Qué, qué está pasando? Los reporteros quedaron confundidos cuando vieron que sus cámaras explotaron de repente Destruí sus cámaras y videocámaras, para que incluso si se te cae la ropa, tus compañeros de clase no los sepan Gracias, tío Piccolo Son Gohan se conmovió al escuchar esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En serio, los medios de comunicación sois inútiles El señor Satanás vio que las cámaras y videocámaras de los reporteros y medios de comunicación estaban rotas, y dijo con cierta insatisfacción en su corazón Luego hizo un gesto de puño y golpeó con fuerza la máquina de boxeo Estallido Con un fuerte estruendo, el señor Satan golpeó con fuerza la máquina de boxeo con su puño derecho Inmediatamente aparecieron dos números en la pantalla de la máquina de boxeo y subieron rápidamente El número final quedó en 137 137 Muchos transeúntes que acudieron a sumarse a la diversión no pudieron evitar gritar al verlo Muchos concursantes también quedaron sorprendidos al verlo El señor Satanás miró sus expresiones de sorpresa y se rió inmediatamente Luego caminó hacia adelante en lo que pensó que era la postura más elegante Cuando llegó a la entrada de la conferencia de artes marciales, de repente se giró y les dijo a los concursantes Todos, hagan su mejor esfuerzo Espero que alguien pueda derribarme En ese momento, el personal a cargo de esta competencia preliminar le dijo a Sanuukong y otros Entonces, por favor, pida a todos los concursantes que recojan las matrículas y luego formen fila uno por uno para probar la máquina de boxeo Después de escuchar esto, Sanuukong y otros fueron inmediatamente a sacar las matrículas Las matrículas dibujadas por Sanuukong y otros estaban todas en la parte trasera Debido a que la fuerza del señor Satan no era mala, nadie pudo romper su récord antes de que Sanuukong y los demás golpearan la máquina de boxeo Después de esperar un rato, fue el turno de la Cili de pelear La Cili, ten cuidado, no rompas la máquina Clint le susurró a la Cili Lo sé ¿Puedes dejar de ser tan prolijo? La Cili estaba un poco impaciente La Cili dijo, caminó hacia la máquina de boxeo y la golpeó Estallido Con un fuerte estruendo, aparecieron tres números en la máquina de boxeo, y subieron rápidamente, y finalmente se detuvieron en el valor de 774 774 El personal del costado se sorprendió al ver el número detenido en la máquina de boxeo La multitud que estaba alrededor y observando tenía los ojos apagados Debes saber que antes de esto, la puntuación más alta por golpear la máquina de boxeo eran los 137 puntos de Mr. Satan El señor Satan es el campeón mundial, y una vez derrotó a Faye para salvar al mundo Su puntuación fue superada, lo que significa que su fuerza puede haber superado a la del señor Satanás Pensamientos de la gente común Después de quedar en shock por un tiempo, el personal se calmó lentamente Esta máquina de boxeo puede tener una avería Haré que alguien la revise primero Juguemos de nuevo más tarde Resultó que la máquina tenía una avería Me dije ¿Cómo es posible que su puntuación supere a la del señor Satan? Al escuchar esto, los jugadores que lo rodeaban inmediatamente dieron un suspiro de alivio Al ver esto, Clint le dijo nuevamente a la Cili La Cili, te dije que fueras gentil Lo sé, pero este poder es realmente difícil de controlar En ese momento, el personal reparó la máquina y le dijo a la Cili con una sonrisa La máquina de boxeo ha sido reparada Juega de nuevo, por favor La Cili asintió y su mano derecha golpeó la máquina de boxeo como una libélula tocando el agua En la máquina de boxeo aparecieron inmediatamente tres números 203 2, 203 El personal se quedó mirando con los ojos muy abiertos Si ahora era un problema con la máquina Entonces esta vez, no debe ser un problema con la máquina En ese momento, Crillín entró al campo y anotó 192 1, 192 El personal dijo aturdido Al ver esto, Sanu con dio un paso adelante y anotó 186 1, 186 El personal vio como los puntajes del señor Satanás se rompían uno tras otro, y sus corazones estaban completamente entumecidos En ese momento, Piccolo entró al campo y anotó 210 El personal sospechó que nuevamente se trataba de un problema con la máquina, por lo que se lo comunicaron al resto del personal Esta máquina de boxeo puede estar rota, creo que deberíamos cambiarla por una nueva En ese momento, Vegeta entró al campo, agitó su puño derecho con fiereza y directamente destrozó la máquina de boxeo en pedazos La multitud y los jugadores que estaban alrededor quedaron atónitos después de verlo Algunos jugadores tenían miedo de rendirse y no participaron en esta competición Al ver esto, Son Gohan se cubrió la cara con impotencia Originalmente quería ser discreto frente a Videl, pero con Vegeta haciendo esto, ciertamente no podía ser discreto Como era de esperar, después de que Vegeta destrozara la máquina de boxeo, Videl se sintió rápidamente atraída por el movimiento aquí